¡Suscríbete! ¡Helado, helado, helado, helado! ¿Qué querés? Palito, bombón, helado. ¡Bombón, helado! Te compran la heladería directamente. Palito, bombón, helado. Como decían en la playa, estoy heladero hoy, chicos. ¡Mamina! ¡Qué lindo el blanco, ¿no? Se te da muy bien el blanco. Sí, pura, 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 blanca y nidia. ¿Se traduce la tanga? ¡Mimaculada! Bueno, ¿qué va a ser, chicos? No, creo que no. No tengo nada. ¡Ay! Chicos, bienvenidos a esta escuela de cocina loca sin asay. Y más loca, la que la conduce, que toda la gente últimamente me está diciendo la loca de la tarde. La cocinera loca, dice la cocinera loca. No, no. La loca de la tarde. Bueno, ¿qué va a ser? Paco va a tener... ¿Qué cosa rara lo que tiene Paco el día de hoy? Estoy luchando acá con esta tarta pizza. Mirá lo que es, chicos. Tarta pizza. Atención, ¿eh? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Qué hermoso día? ¿Avienes martes, no? ¿A final? Sí, martes. Mirá qué bien que se confirmó. Genial hoy, me encantó la receta del día de la fecha, que es un invento 100% exclusivo de Escuela de Cocina. Tarta pizza, dos en uno, dos pisos, fugaceta, napolitana, completa masa de tarta. ¡Oh, my God! Atención, ¿eh? Mirá lo que es esto. A ver. A ver si me quemo. ¡Apa! No, no, a ver si me comprimas. No sabés lo que es esto. Voy a cortar al medio. ¿Por qué? Porque tiene una base de fugaceta por debajo. ¡Oh, me muero! Y por arriba, voy a hacer una suerte de napolitana. Chicos, atención con esto. ¿Qué es eso? Chicos, qué bueno que está eso. Les gusta el ajo, entiendo, acá a todos, ¿no? Sí, amo, amo. Bueno, un poquito le ponemos. Un poquito, ahí. ¡Ah! Una suya, una caricia. Una caricia de ajo. De acá salimos a cazar hombres lobos, derecho, ¿eh? ¡Marina! Agéndense, un poquito de condimento para pizza que no puede faltar. Mirá que tenemos un día largo, Paco, con gente. Justo hoy, ¿qué condimento para pizza? Hoy nos toca. Hoy yo voy a decir, fonazo con Paco, chicos. ¡Ay! Y voy a cortar, chicos. Voy a cortar al medio y que pase lo que tenga que pasar. Me la juego toda. A ver, dale. ¡Uy, qué miedo! Vamos. A ver, a ver, a ver. El ahuyenta. Qué linda se ve de arriba. Suena linda, ¿eh? Sí, eso es verdad. Es un hermoso sonido evangélico. Ahí va, ¿eh? Voy a sacar un cuarto, me parece. ¡Uy, uy, uy! Me chorrea. ¡Uy, uy, uy! Viene bien, viene bien. ¡Uy, uy, uy! Qué bien que está eso, ¿eh? Ojo con esto. Bien salió del horno, veo. Chicos, llora eso, ¿eh? ¡Uy, uy, mirá! ¿Llora o no llora? A ver si llora. ¿Cómo, Bilbo, tío? Llora, llora la malvada. ¡Uy, vení, 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 mire! ¡Uy! Sí, Paco, sí. Increíble. ¡Uy, hombre! Una catarata. Del Niágara. Catarata del Niágara, sí. ¡Qué locura eso! Se come con cuchara, me parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Se come como sopa. Es una sopita de pizza, ¿no? Chicos, base de fugaceta. Tiene un poquito de... Una tarta que es muy fácil con la masa casera que te enseñamos a hacer todo acá, ¿eh? ¡Casera no parecía, mirá! Sí, 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 toca acero acá, ¿eh? Sí, por ciento. Cacerito. ¡Me encantó! Muy bien. Y Marucha, arrancá ahora a anotar los ingredientes porque... No. No, pasó. Porque creo que tenés como una biblia de este lingote que va a ser, Marucha. Claro que sí, miren lo que le entró. Esto es arte, arte. Mirá, Luchi, cómo se pasó. Está inspirada, Luchi. Esto es un lingote con una mousse de chocolate. Pero voy a enseñar a hacerte el bizcocho, que queda súper húmedo. Y además también esta cremita, que es una mousse riquísima. No solo lo podés hacer así, no solo lo podés hacer también, si querés, en una fuente, lo que vos quieras. Claro. No te asustes, Maybel. Está muy de moda esto, y para emprendedores está muy bien. Creo que parece la torta ópera, Jiménez. Sí, exactamente. Yo pensé que iba a ser una torta ópera. Probá esto porque es una caricia al paladar, al corazón, al espíritu. A ver, voy a probar. Y aparte el chocolate, viste, que hace muy bien. ¿Qué tal está? Mirá lo que es. El chocolate siempre hace bien. Sí, no. Qué cosa rica. Por Dios, espectacular. Ustedes no pueden probar ahora, ¿eh? No. Pero no importa, después van a probar. Nada. Sí, yo le voy a dar al negrito. Y la pocha hoy hace brochet. Ah, mirá. Y se lo merece. Bien, pocha. Qué lindo. Bien. Hoy, Marta, es día de brochet, Marta. O sea, claro, hoy en brocheta, hoy te van en brocheta. Mirá todo lo que es eso, mirá. Uno, dos, tres de carne, como cinco acá. Y después son vegetales. Ah, cinco es un montón. Cinco es un montón, ¿eh? Cinco es multitud. Entra en el auto justito, te digo. No. Mirá. Un cinco porno. Sí. Pinta, pinta. Claro, porque la vamos a pintar con un poquito de todas estas pavaditas que tenemos acá. Vamos a hacer una brochet, que en este caso va a ser de lomo, porque, no sé, porque Toro se copó con nosotros, chicos. Bien, bien. Gracias, Toro. Pero podría ser con un montón de otros cortes que después te voy a decir. Esto, lo importante, vengo para acá, Jimé. Lo importante, ¿sabes qué es? ¿Qué aroma tiene esto? Sí, porque tiene una marinada con yogur, con un montón de cosas que te quiero... Me quemé hasta el caracol. Que te quiero explicar que son muy buenas y son consejos para cuando querés hacer una brochet y no querés que te quede medio seca, incluso con pollo, por ejemplo. Está muy bien. Y una marinada que también te va a servir, por ejemplo, para hacer carnes a la parrilla y deleitar a tus invitados. ¡Guau! ¡Qué cosa linda, pocha! Sí. Y acá tengo unas papitas, que son unas papitas especiadas, como si te trasladaras a la India. Te las voy a explicar y no son difíciles de hacer y no son picantes. Se me escapa la papa de la India, ¿eh? Se te escapa la papa. Y no son picantes, son... Saborizadas. Son saborizadas, especiadas. Todo lo voy a hacer en bolsa. Va a ser todo como embolsado. ¿Ah, en serio? Hay mucha técnica, mucha bolsa, mucha especia. Vamos a calentar especias, vamos a ensartar carne. No te la pierdas. ¡Guau! ¡Qué lindo todo! No tantos ingredientes. La venta y viene. La venta y viene. Estoy más de la venta que de la hechura. Pero vamos, ¿eh? Gran venta. Me comí una papa caliente. Me digo, te dice, te dieron una papa caliente, te comiste una papa caliente. Me comí una papa caliente. Estaba buenísima, ¿eh? Ah, y viste que va bajando y te va quemando toda la serpentina. Pero viste que cuando te tiran un problema, te dicen, uy, le tiraron una papa caliente. Ah, mirá. Bueno, es verdad. Claro, es esto, es esto. Pero ya la sabemos surfear las papas calientes. Sí, olvidate. Hoy la tenemos a Fer, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bienvenida, Fer. Gracias. Es un placer estar acá con ustedes. Muy bien. Capaz que te queda Fer, ¿eh? Ay, bueno. Da clases raras, Fer. Da clases raras, Fer. ¿Clases raras? Clases raras. Hoy es el día del profesor. Hoy es el día del profesor. Hoy es el día del profesor. Feliz día para todos. Es verdad. Feliz día. Gracias a todos. Y qué profesora que les toca. ¿Sabés qué? Cuando les toca... Y acá tengo a mis alumnos también. Acá hay varios igual que tuvieron clases. Ay, ah. Pero a ellos no les dieron. A ellos no les diste. De pastelería todavía. No, no, no es pastelería. Ellos tengo que traer las herramientas que, bueno, tengo que pedirte autorización. Ah, perfecto. No. Estás autorizada igual, ¿eh? Vamos, un beso entonces a todos los profesores, que la verdad es que es un don, es el arte de dar clases. Así que, bueno, un beso a todos. Vamos a arrancar con este bizcocho, que no solo te va a servir para hacer estos lingotes, sino para una fuente, para hacerlo en un postre distinto. O sea, si buscas humedad en un bizcocho, en algo que vos querés que te quede bien, bien húmedo, sin mojarlo tanto, esta receta es espectacular. Esta es para vos. Así que voy a arrancar poniendo manteca pomada, como siempre, ya esto es un clásico. Azúcar impalpable. El azúcar impalpable, en este caso, le va a dar suavidad. Ah, bastante cantidad, ¿no? Bastante cantidad. Siempre la cantidad del azúcar en estas recetas les aporta mucha humedad también. ¿Qué va a ser? Es así, ¿viste? Lo rico. Y sí, tiene sus cosillas. ¿Viste? Todo lo bueno tiene algo de complicado. ¿Qué va a ser, chicos? Sí, sí, bueno. No todo en la vida se puede ir así tan fácil, ¿no? Pero vamos. Hablando de todo un poco, ¿no? Que sí se ve, porque esto es tan transparente. Digo que se ve. Mi abuela Susi, que le mando un beso también, ella decía, ¿viste a veces se ve el bretelo? Si se ve, seña que tenés puesto. Ah, claro. Decía la abuela. Así que tiene razón. Yo a veces, en los premios que me he ganado, iba sin la parte interior de abajo. ¿Vos sabés qué son los premios? Ahora hubo un problema. Creo que fue Vero Lozano, que tenía como uno que se compró, que era autodesivo. Ah, sí. Y en mitad de los premios se le cayó. Lo tenía que ir sosteniendo así, así, así. No, no, no. Hay que tener cuidado, sí, con eso. Qué raro eso. Claro, capaz que te... Claro, capaz que te... Tenía un pegamento de mala calidad. No, es que transpira la piel, chico. Transpira la piel. Depende. Depende cómo seas. Por eso. Cuando use dos huevos, le pongo. Sin nada, hay que... Esencia de vainilla. Muy bien. Dos huevos, esencia de vainilla. Sí, para darle un poquito de sabor, igual el chocolate le va a dar mucho, mucho sabor. Bien. Una vez que lo tenés así integrado, es como un batido de un budín. No necesitas el punto letra y todo eso, que a veces medio que les da fiaca, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer es ir con los secos. Tengo cacao amargo. Sí. Harina cuatro ceros y le voy a poner un poquito de polvo hornear y de bicarbonato de sodio. Ah, bien. Eso va a ser como que empiece a abrir más la miga y te va a quedar mucho más húmedo. Genial. Si no tenés estos polvitos, que es una pena, lo que podés hacer es poner harina leudante. Ah, bien. Porque la harina leudante... Es igual. Tiene todo eso. Pero ojo con las harinas leudante porque a veces conseguís de diferentes marcas y lo que para mí tiene en contra la harina leudante es que tiene exceso a veces. Sí, exacto. Entonces me ha pasado que se me hunde. La mía queda demasiado... O sea, para ahí le va mucho y después se baja. Claro. Y eso es como el exceso. Y el exceso de cualquiera de estos... Polvitos. Que serían nuestros polvos, si no quería decir la palabra, quería decir leudantes químicos. Vamos a hablar con propiedad que hoy sería el profesor. Hoy sería el profesor. Muy bien. Es por venta. Es por venta. Y vamos a ir integrando de a poquito. Mira ahí. Así. De a poco porque lo voy a hacer con la batidora. Si lo querés hacer a mano, lo mismo. Pero acá si voy a máxima velocidad, lo que te va a pasar es que empezás a trabajar el gluten. Acá tenés mucho líquido y después eso te va a quedar como un bizcocho medio gomoso. Elástico. Elástico, sí, claro. Hablemos con propiedad. Elástico. Yo te voy a ir corrigiendo corbetas muy bien. Elástico. Mirá la cara de negro atrás. Y voy a ir intercalando con leche. Elástico es algo que no te está pasando, claramente. Mucho leche. Es así, de a poquito. Sin manchar. Hoy no te puedo manchar, pero ni una piquita. No, nada, nada, nada. Porque estoy blanca ni vida, chicos. ¿Vos me vas a tamizar esto que me queda por acá? Sí, sí, sí. ¿Y tiene algún profe que los haya marcado en su carrera? Ah. Sí. Qué buena pregunta. Bueno, yo tengo, yo tengo. A vos tenés a ver cuánto. Yo tengo a José Luis Elías. Seguramente lo conocen, que anda, es chocolatero. Sí, claro. Y él no solo me enseñó sobre recetas, que obviamente está bueno eso, que te enseñe las recetas, pero cómo dar buenas clases, qué consejos, cómo ser buen profesor. Claro. Que es esa paciencia, escuchar al otro, estar presente. Yo le escribí a las 10 de la noche, capaz que no me salía algo. Ay, no me sale otra cosa. Y él respondía. Y eso. Qué bien, Santa. Santa. A las 10 de la noche, Corbeta. Un beso grande para Alicia Berger, que me tuvo que fumar tres años en su escuela. Gracias, Alicia. Sí, yo también le mando un beso a Alicia Berger. También, bueno, yo también fui alumna de la hermana Bernarda. ¿En serio? Sí, sí. No, no, imitaste sus pasos. No, no, no. No aguantó, partió la hermana. Claro. Qué malditos que tú. Bueno, pero si pude, si Bernarda... Francis Malman también fue mi profesor, exactamente. ¿Fuiste alumna de él? Sí, alumna de él y de Pablo Masey, que en Patagonia quedaban clases también ahí. Ah, muy bien. Yo no sé nada de cosita. Y de mis profes de colegio, me acuerdo a mi profe de matemática también. Uy, yo era dura para las matemáticas. Dura. Sí. Oh, malísima, malísima. Y era abanderada, entonces era que me tenía que sacar buenas notas y así. Y viste que Capricornio es intenso. Sí, ya lo sabré. Sí, hasta que no lo saca adelante, no para. Tenemos, tengo que, tengo alguna, me parece. Ay, sí. Escolta, sí. Iba a la bandera, entonces, primaria y secundaria. Intensa ella, tenía que... Yo también fui a la bandera, ¿sabés? Ay, no, mirá. No lo podés creer, pero ¿sabés cómo? Como mejor compañera. Uy, las dos, qué lindas. Ah, mejor compañera, nada mejor. Y la directora, ¿sabés lo que hizo? ¿Qué? Normita, te mando un fiuán, ya está en la nube. Pero lo que hizo, hicieron sorteos, me eligieron mejor compañera, ganó Corveta y volvió a hacer el sorteo y dijo, no puede ser. No me quería ir arriba. Y después yo tuve que llevar, estar ahí arriba de la bandera y animar a todo el equipo, ¿viste? Ay, no, bueno, era siempre animosa, claro. Los corvetones de la época, de Corveta. Claro. Qué maldita la profesora. Y volvió a ganar. Maldita perra. Maldita perra, para vos. Ah, bueno, no está, ¿no? No, ya no. Sí, para arriba. Bueno, ahí está. Mirá cómo queda esto. Ahí ya te das cuenta, masas húmedas, bizcochos húmedos. Ay, bien. Porque si vos lo ves así, va a quedar súper húmedo. Así que esto lo podés poner en una tortera y te haces una torta, por ejemplo, y lo armás así, en torteras bajitas. Lo podés hacer en una fuente, esa de vidrio, y lo cocinás y después armás con la mousse. O como voy a hacer yo, en una placa. Perfecto. Que ahí no te tenés que pasar de cocción porque si no se te queda secolar. Claro, te queda duro. Te queda un biscuit, un papicón. Claro. Esto va a ser aproximadamente de 30 por 40, ¿sí? Te puede rendir, si lo querés más bajito, te rinde dos. Y si no, yo lo voy a poner todo acá para no desperdiciar y que no quede dando vueltas, ¿viste? Y que pobre Luchi no siga... Igual hay profesores que tienen como preferidos, ¿viste? Sí, sí. Eso pasa. Aunque digan que no existe. Como preferidos. Siempre. Siempre hay profesores que tienen preferidos. Y sí, porque el que más, si están presentes, se estudian, se copan, uno se cariña más con eso. Claro, exacto. ¿Viste? Pero bueno, viste que, qué sé yo, hay profesores también que también son bastante jodidones. Igual de los profesores que más te acordás son los que te dejan alguna enseñanza. Por ejemplo, yo tenía una profesora, Casalins, que nos mira también, y ella era de literatura. Ah. Y ella siempre te hacía, te enseñaban la literatura de otro lado y te daban ganas de leer. ¿Y qué te dejó de literatura? ¿Leíste algo o no? No, no, pero ella te da consejos de la vida. Ah, eso es lo que te deja. Claro, bien. Esos son los consejos. Mirá, Coco. Corbeta se llevaba materias. Corbeta se llevaba materias. No, ¿saben qué me pasó a mí? ¿Qué? Yo llegaba media hora tarde a la escuela por maquillar. No. ¿Maquillada? Levantese antes, señorita. Y la portera... Igual que ahora. Pará, la portera... No, escuchá. A la mañana. La portera me cubría siempre la entrada. Y un día me vi una chica que ya estaba... ¿Adentro? Ya no, ya se la había llevado todas las materias y me denunció, me dijo, ¿por qué? Ella la dejan pasar y a mí, y ahí tuve que rendir todo. Y rendí todo, diciembre, todas las materias de todo el colegio. Por maquillarse y peinarse. Sí. ¿Pero qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Cinco. En cuarto año me pasó eso. Y en punto nos estábamos recibiendo y estaban todos tirando agua, agua y yo estaba charlando con el preceptor. Ah. Y vino Norma misma, Norma, y me dijo, ¿y vos, Corbeta, te quedás libre de vuelta? Ay, no, y yo estaba con el preceptor charlando. Ah, ella estaba con el preceptor, claro. Claro, no sabía con quién charlar. Porque yo era la que usaba la... Mamina, ¿no? Yo era la que usaba la pollera abajo de la rodilla, no se la levantaba, no se la enroscaba. Qué calor en verano, ¿no? Claro. Corbeta, vos eras la que te la enroscabas. No, no, normal. Tamaño normal. Vos te la enroscabas, Corbeta. No, vamos a esto, mirá, ya le puse. Mirá lo que quedó a este bizcocho, espectacular. Vamos a ir a un horno a 180 grados y en 15 minutos lo tenés, o sea, es muy rápido. Yo le puse, si hacés la mitad, lo tenés mucho más rápido. Claro. Así que esto se va para el horno. Vos, chiquita. Y acá dale, porque no confiesa, todos se hacen los buenos alumnos y la verdad. Claro. Bueno, mirá lo que tengo por acá, Jime. Sí. Esto tiene una mousse. Hicimos varias mousses acá en la escuela. Y en este caso voy a hacer una mousse con crema inglesa que es más compacta. Te queda más armadita para esto, por ejemplo, el lingote y que no se desarme. Bien. Así que voy a poner tres yemas. Sí. Un poco del azúcar lo voy a colocar acá y otro se lo doy a Luchi para que lo ponga con la crema. Ah, con la crema. Puede ser mitad crema, mitad leche, ¿eh? Ah, bueno. Perfecto. Muy bien. Y así como está, le vamos a poner la crema caliente, ¿sí? Directamente sobre esta preparación que lo que yo... Sí, tiene como un tropezón. Tiene una bola, ¿no? Ahí tiene un tropezón de azúcar que no se va a hacer deshacer. Sí, vamos a sacarlo porque si no va a quedar... Va a quedar duro. Es como un cráter, ¿no? Le va a romper la muela de Liedó, raro. Es una muela de juicio. Bueno, ahí está. ¿Querés que vayamos para aquel lado? Así ya lo hacemos directamente ahí. Sí, vamos, vamos. En un periquete lo tenemos. En un periquete. Qué lindo. Me encanta. La mina. Mirá, ponemos un poquito de la preparación acá. La crema. Si querés hacerlo más suave. Claro, sí. Del año del dope cuando se tiraba con onda. El que fue un buen alumno para mí es Coco. Coco, sí. La porcha, sí. En el colegio hasta el tercer año fue un desastre. Para sorpresa de todos. Y en tercer año, cuando me llevé seis materias a marzo y tenía que dar cuatro bien porque te podías llevar hasta dos previas. Ah, claro. La primera de esas cuatro la di mal. No. Y tuve que ta, ta, ta todas las otras, una tras la otra, bien. Y mi vieja en mi casa esperándome, tipo, no podía repetir en mi colegio. No podía repetir. Ahora creo que se puede repetir en todos lados. No sé cómo es el colegio. Ahora que venga una criatura y no se explique, estamos todos perdidos. No, no, en algunos colegios no se puede repetir. Te vas del colegio. Por lo general, en ninguno. Bueno, mi vieja me dijo, vos te vas del colegio y no vas más al colegio y te vas a trabajar, me dijo. Un amor. Gracias, mamá. Entonces me metió un pelín así de presión y le puse onda. Después ya me puse ta, ta, ta y crecí, crecí. Maduré, chicos. El varón me parece que madura un poco más lento que la mujer en el colegio. Sí, sí, puede ser. Me da la sensación. Sí, me da la sensación acá, ¿no? En la vida. En la vida es como más, viste que la tiene como la edad del pavo, dicen más. Mirá el inhibido, quedó ahí el inhibido, no maduró, quedó ahí. El inhibido sigue con la edad del pavo. Bueno. Bueno, mirá, mirá cómo viene esto. Pusimos la crema, mezclamos las yemas con azúcar, la otra parte de azúcar acá, y ya lo tenemos. Fijate que ya está espesando a espesar. Y el punto es 83 grados o que nape una cuchara. Pero con la crema es muy rápido el punto. Claro, más rápido que con leche. Y nos vamos para allá si ya mezclamos esto. ¿Te llevo esto, querés? Claro, y esto es una mousse muy fácil. Fijate que queda espectacular. Sí, tenés que cuidar de que se cocine perfectamente la yema. Qué espesa, que está bueno, ¿eh? Claro, esto lo que te da es que quede mucho más espesa. Esa coquita es la diferencia con la que hacés con el aparato a bomba, que ya lo habéis hecho acá. Claro, sí, sí. Que esa queda como mucho más aireada. Claro. Y en este caso como que se debe desarmar el lingote. Esta queda más compactona. Fijate que puse directamente acá y lo vamos a mezclar. Yo lo voy a dar con el batidor, que me parece que no te quedan grumitos, ¿ves? Queda buenísimo esto, ¿eh? Bueno. En este caso lo estamos haciendo con chocolate con leche o semi amargo lo podés hacer. Si lo hacés con blanco tenés que ponerle unos 4 gramos de gelatina. Ah, bien, bien, bien. Porque el blanco no toma tanto, ¿viste? No, queda como más chicloso. No, no, te va a quedar así, se te va a desarmar. Así que... El negro toma más, decimos. ¿Saben también que le hago este tipo de mucas? El negro toma más, sí, es cierto. Mirá, mirá lo que es esto. El negro chupa más, no, vos toma más. El negro toma más siempre. Mirá lo que es. Qué lindo brillo, Corbett. Quedó espectacular. Qué lindo. Esto y aparte si lo mixeás más todavía. Claro. Si lo mixeás, pregunta, porque esto por ahí es una pregunta de redes. Si vos lo mixeás, ¿no corres riesgo el que se corte la crema? No, 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 no. Es más, generás una buena emulsión y se integra mejor. Perfecto. Y así como está... ¿Lo mixeás en caliente o frío? Sí, sí, sí. Y como está, le podés poner, por ejemplo, pasta de avellanas, pasta de maní. Y le vas dando sabor o café. Entonces, lo podés mejorar. Yo tengo otra ya fría porque le voy a incorporar crema. Y la crema la podés agregar cuando tiene menos de 40 grados. Si no... Ah, se te derrite. Claro. Claro. Perfecto. ¿Cómo es? Si no, ¿qué? Claro. Caput. Bien, perfecto. Muy expresión de profesora. Sí, feliz día, feliz día. Feliz día de todos los profesores. Anótalo. Mis alumnos, los que van a Mundo Pastel son así. ¿Qué va a hacer? Claro. Igual esas cosas a los alumnos les quedan. Cuando uno sale del protocolo funciona. Total. Ellos aprenden así. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. Yo tenía una profesora que se llamaba María del Caro en Balvín, que también creo que estaba hace poquito... ¿Como en la avenida Ricardo Balvín? Era parienta de Balvín. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Era parienta de Balvín. Y era profesora de historia. Y tenía todos los chumeríos de la historia, entonces te acordabas muchas cosas por los chumeríos que te decía ella de la historia. Es una buena manera de enseñar la historia. Esa es la que le interesa. Exactamente. Petegoleaba. Era una petegolera de la historia. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, Jimé, qué espectacular. Divino. ¿Ves? Queda muy linda. A ver, voy a chequear. Y si querés reforzar, por ejemplo, este es un chocolate con leche, querés reforzar el sabor, le podés poner un poco de cacao amargo también. Bien, perfecto. ¿Sí? Rápidamente tengo un bizcocho ya adelantado, mirá lo que voy a hacer. Siempre igual uno medio petegoleando. No. Aprende mejor, ¿eh? Está gordura. No, dale. La pocha se tentó, se tentó, pocha. Porque esa señora está viva, está escuchando este programa, la señora Balvín, perdón. No, 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 está en la nube hace poco. Ah, bueno. Pero para, ¿cuál es la definición de petegolear? No escuché nunca esa palabra en mi vida. Ah, no estaba presente. En italiano chismosear se dice petegoleare o petegolare. Ah, mirá. Y vos, por ejemplo, tú sei un petégolo, tú sei una petégola. Tú sei una petégola. Ese día que lo dijiste dijimos, qué suerte que no estaba corbeta. Claro, no estaba corbeta. Es que vos sos una gran petégola. Ah, petegolera. Sí. Ahora sí que la receta se fue al carajo. Ahora sí. Claro. Fabi no da más, chicos. Es cierto que... No se la estamos haciendo fácil. ¿Qué dice Fabi? Bueno, yo en este caso no lo mojé el bizcocho, pero si vos querés lo podés mojar. Porque lo que te va a cambiar, este es bastante húmedo, pero si querés le podés dar algún saborcito con algún licor que tengas en casa, ¿no? Che, qué linda esta textura, ¿no? Mirá cómo queda. Y esta la hice recién. Sí, sí. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Y si querés le podés sembrar también unas frambuesas, ¿no? Me gusta. Bueno, ahí como está, le vamos... Acá viene el problema. Ah, ¿por qué? Guay. Pará, tenemos... No, no viene problema. Vas a andar bien, Corbeto. Yo te ayudo, si querés, entre los dos. Pará, vamos ahí, pará. No, no, va bien. Vos podés, Corbeto. Yo te ayudo. Ha salido de cosas peores. Pinchaste goma y saliste adelante, así que... Sí, sí, sí. Me lo contó el otro día, por eso. Sí, 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 sí. Sí. Mirá. Estoy a pinchar, ¿eh? Hermoso. No, todavía falta, todavía falta. ¿Pero no te conviene cortarlo en dos? Sí, ahora viene... Ahora viene. No, no, ahora viene el momento, sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres cortarlo en dos primero? No, lo tengo que cortar ahora. Claro, eso te iba a decir. Claro. Señora. No, porque tengo que ponerle este también. Claro, mi amor, y esto lo remontás arriba. Ah, vas a hacer una superposición, digamos. A ver, pará, yo te digo, a ver. La arquitecta Corbeta. Sí. Porque si no le iba a salir el planito. Ahí está, bueno, ahí está. Ahí va. Ahora, este le tenemos que poner un poquitito. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Antes de ponerle eso, ¿no hay que humedecer la base? No, en el bizcocho, si querés lo mojar, este está bien húmedo. Y aparte, como estamos en situación de riesgo subiendo esto, que se puede quebrar, preferimos no mojar el bizcocho. Pero vos si querés mojalo, que te sale re bien. Voy a probar en casa, después les cuento. Otra gran pete, Valera. Yo creo que me supera. Igual. Sí, 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 sí. No, o sea, acá nos vamos superando día a día, ¿eh? No, no. En sus redes, ella se da clases de la lengua, de lo que hay que hacer con la lengua. Claro. Porque es locutora. Donde hay que posicionar la lengua para conversar y hablar. Yo no digo, yo me asusté igual. No, pero bueno, tiene que colocar bien la lengua, respirar bien y se nos van a entender. El corcho. Y el corcho también, hay un montón de técnicas. Bueno, a ver esto. Saluda a corcho, no lo mismo más a corcho. Ahí va, ahí va, ahí va. Mirá, ahí lo tenemos. Mirá. Sí, se puede, Roto. Sí, se puede. Sí. Ay, se pegó, se pegó. No, 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 mami, lo despego. Ahí va, ahí está. No festejen. ¿Viste que dice lo que les gusta el fútbol? No festejes antes de tiempo. Mirá. Ay, chicos. Sí. Descansa perfecto. Este es un traidor. Las calas que pone. Como diciendo la chocó, la chocó. No, para nada. Bueno, este así como está, mirá qué lindo. Quiero hablar de la precisión del corte de corbeta, que está casi, te diría... Lo calculó Jiménez. Se ve espectacular. Claro, bueno, así como está, le vas a dar frío, porque no lo podés cortar inmediatamente. Bien. Y como acá tenemos de todo en esta escuela, tenemos uno adelantado, Jiménez. No te la puedo creer. No te la puedo. Gracias, Dios. Bien, Luchi. La tenemos a Luchi, que es la reina de los bizcochos. Y le vamos a poner un baño, que en este caso es el baño 103. Ya lo vamos a enseñar en él. Ah, sí. Baño 103. Baño 103. La línea 103. ¿Dónde te lleva? Sí, vamos a ver si... Bichorquiza, constitución. Hoy es día de levantar el bizcocho. Sí, sí, sí. Levantar el bizcocho. Pero este está firme. Es un bizcocho sostenido ese. Ahí está, claro. Bueno, ahí le vamos a dar con este baño, que podría ser una ganache también, ¿no? Ahí lo voy a dar. Sí, claro. Mejor que chupete mellizo está este. ¡Sí! ¡No! ¡Qué lindo se ha dicho! ¡Ah, viste! ¡Mamina! Mirá, acá, poneme música. ¡Ay, poné! ¡A ver! ¡Ah, sí! Voy. Ahí a... Corveta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Nadie baña como Corveta, chicos. ¡No! Hay que bañar así, ¿eh? Hay que bañar, chicos. No cualquiera. Mirá, mirá, mirá. ¡Ay, Dios! Mirá. Lindo 103, ¿eh? Lindo 103. Mirá, no sé, ¿a dónde va el 103? ¿A dónde va, dice? Te busco el recorrido, porque soy medio aquí, pero te lo busco. 110 te puedo decir. ¿Qué? No, no. A ver. Yo no tenés que dejar de descansar, porque yo siempre lo que... ¿Saben lo que hago con los laterales? Por eso no te preocupes si chorrea un poquito. Eso va para el equipo. Ah, y el equipo se come. Porque los tenés ahí, así, con los colmillos, entonces les cortá los bordes y les... Tomá. Tomá. Ah, no. Ella es repartidora. Le tenés que dar a todo el equipo. Bien, nunca. Y así como está, vamos a... Tenemos uno adelantado. ¡Vamos! No, hoy somos... Hoy es un lujo, chicos. Hoy somos el gourmet. No, no, no. Hoy somos el gourmet. Bueno, con algunas diferencias. Exactamente. Perdón, ¿eh? Que los interrumpa la línea. A ver. Puerto Madero 3 es una línea de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires. Y une Puerto Madero con tapiales. Ah, mirá. Al oeste. Por la duda, tiene 85 paradas. Y eso los tenía medio desvelados a todos. Gracias. Les tiro el latazo. Si no podían dormir por eso... Está bueno, ¿eh? Ay, Carlitos Balá. Qué lindo. Qué lindo. Miren cómo... Miren, miren esto como... La tortita de chocolate de Carlitos Balachi. Mirá, miren lo que es eso, ¿eh? ¡Ay, Dios! Qué perfección. ¿Cómo hago para que cortas tan perfecto, Corbeto? Estamos acá, mirá, con un poquito de agua caliente. Y sumergimos en agua caliente. Y limpias para que el corte. Vamos limpiando. Limpia lo que no salga arrastrado, porque si no te va a manchar todo el bizcocho después. Mientras vamos acomodando estos bizcochos... Los lingotes, los lingotes. Estos lingotes, digo. Era eso lo que me pasó. Era eso lo que me pasaba. Mamina. Mamina. Qué difícil. No lo he echado. El otro día, una señora me escribió porque había encontrado un local que decía Mamina. Dice, no puedo dejar de pensar y mandarles esta foto para todos, que lo iba a compartir y me olvidé. A mucha gente me dice que se le pegó el Mamina. Sí, a mucha gente se le pegó el Mamina. Se le pegó el Mamina, a mí también. Yo mientras, mami, si voy acomodando esto, ¿querés que vayamos a la receta? Dale. Pete y olio. Lingote de chocolate, bizcochos de chocolate, 120 gramos de manteca, 300 gramos de azúcar, 2 huevos, 200 gramos de harina 4 ceros, 60 gramos de cacao amargo, una cucharadita de polvo de hornear y bicarbonato, una pizca de sal, 204 mililitros de leche entera. Para el mousse de chocolate con leche, 200 gramos de crema, 80 gramos de azúcar, 3 unidades de yema, chocolate con leche, 300 gramos y 600 centímetros cúbicos de crema. ¡Qué cosa rica esta, chicos! ¡Qué guau! Está el bizcocho de Corbetto, qué rico, ¿eh? ¡Húmedo! A Luchi la colo, dije, ¿eh? Sí. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, Luchi, es verdad! Sí, dijimos, dijimos al comienzo. A ver, Luchi, ¿cómo te salió? Ya lo probé. ¡Ah, ya lo probaste! Es imparable esto. Porque hiciste los recortes para el equipo. Sí, por favor. Solo para probar. Ah, dio los recortes para el equipo. Ah, Luchi tan generosa. Ella también es muy bien. Toma, 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 toma. Luchi es increíble. Ves una torta y la tenés pegadita como... Es de chocolate. Claro. Yo soy fan de chocolate. Fan de chocolate. Fan de todas las tortas. Ah, mirá. Porque además, la ves con... Fan de los salados. La ves si aparece tipo los cusquitos, ¿viste? Te aparecen los cusquitos, hasta que uno le da la porción de torta, no se va. No, no, no. Bueno, muy bien. Un aplauso para Corbetto, chicos. Muy rico, Corbet. Muy bueno. Todo, todo. Lo viste todo, lo viste todo. Llévatela. La llevamos. Y la que va a llamar también a otro cusquito, otro cusco que tenés de Marina. Ese está como loco. Uy, Dios. Dios mío. Muy bien. Te cuento que vamos a Rensito en el móvil el día de hoy. ¿Dónde estará Rensito? Ahí está. Ahí está con Saco y... Hola, Jimeneta. Hoy estoy preparado, querida Jimen. Muy buenas tardes para todos ahí en el piso. ¿Cómo les va? Hola, Renzo. Hola, pa. Todo bien, queridos amigos. Prepárense porque hoy me vine muy prolijito porque nos vinimos a un destino que les va a encantar. Estoy hablando un poquito más bajito de lo habitual porque se llega dentro del salón de un restaurante, queridos amigos, que no van a poder creer lo que es. Seguramente algunos de ustedes lo conocen. Estamos hablando del restaurante español que queda ubicado aquí justamente en el Club Español Histórico. Vamos a abrir la cámara para que Yagi nos acompañe para ver lo que es desde arriba, desde el primer piso, lo que es la vista de este mega salón increíble, Jimeneta. Yo creo que nunca vi algo parecido, ¿eh? Parece el Titanic desde acá. ¿Ustedes ven lo que es la intensidad de este salón? Hay cinco. Increíble, Renzo. Es histórico justamente porque fue fundada en 1810. Fíjense la cantidad de años que tiene la decoración. Conserva la arquitectura original del lugar. Es increíble, tiene tres pisos. Estamos en la planta baja y vamos a ingresar lo que es como el entrepiso donde vamos a probar las cosas más ricas porque dicen que es el mejor lugar de comida española en Buenos Aires. Es el mejor representante de toda la cultura española. Yo no sé si ustedes vinieron, queridos amigos, pero yo ya los estoy invitando. ¿En qué zona está Rensito? Estamos en la zona de Montserrat. Estamos juntamente sobre Bernardo Yrigoyen, casi el 9 de julio, microcentro de Buenos Aires. Perfecto. Epicentro de lo que es el corazón del centro de Buenos Aires. Estamos en la zona de Montserrat, pero no estoy solo. Estoy acompañado por el responsable operativo de este lugar. Estamos con Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Gracias, Jimé, por mandarlo al regreso. La verdad que es un placer. ¿Y se vuelve a la introducción? Excelente, excelente. Todos los detalles. Qué lindo. Referenciando el lugar histórico de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por recibirnos. Edificio de 1910. Referente de la cocina española. No, gracias a ustedes por visitarnos. Qué lugar increíble, ¿no? Qué lugar increíble. Qué lugar increíble. Aparte, el lugar increíble, la comida. La comida increíble y me dijeron que vos venías con ganas de probar todo. Yo vengo con ganas de probar todo. Sí, sí. Pero, atención, que es importante esto que te cuento, Jimé. Me contaba recién Carlos, porque uno, cuando ingresa al lugar, además de los platos exquisitos, cuando uno pasa por la fachada del restaurante español, pensará que es un lugar muy costoso, muy elitista, muy para un círculo cerrado, y no, está abierto a todo el público. Cuando uno pasa por la puerta y ve el interior del restaurante, piensa que esto es prohibitivo. En realidad es accesible, manejamos un promedio cubierto, como maneja el resto de la gastronomía, 35.000 pesos, 38.000 pesos por cubierto, el promedio de gasto con entrada, plato y postre. Nuestros platos son para compartir, las paellas son para dos personas. ¿Qué es lo que es esa pera? Las tortillas se compartían, o sea, cuatro en la entrada. Está lindo lo que se dio con la pera, ¿eh? Buen pimentón. Pera alborgoña. Claro, pera alborgoña. Está bojita y todo. Pera alborgoña, profiteroles. Uh, con helado. Con helado y bañados en chocolate. Me encanta que tenga clásicos, me encanta. Me encanta. Rabas. Si ustedes me permiten, amigos, vamos a hacer algo distinto. Eso tenés que probar. Pero vamos a comenzar por el potre y después vamos a los alados. Vamos a hacer cambios de roles, de juego. Dale, así no se ve. ¿Por qué les gustó lo dulce? Sí. ¿Vamos a arrancar con lo dulce? Te digo que me desconcertó, ¿eh? Ah, ¿viste? Porque estaban con la pera. Me la tiró al otro palo. Vamos, vamos con la pera porque a Jiménez le llamó la atención la pera. No, en realidad porque además se va a derretir el helado. Claro. Una pera cuya cocción está hecha con vino cinto. ¿Cómo me conoces, Jiménez? Y canela. Ay, que sí, la típica. Está acompañado con una bocha de helado y frutos rojos. Se ve delicioso, te digo, ¿eh? Sí. Vamos a probar. Mirá lo que es eso, por favor. Comé con heladito. Qué prolijo que está Renzo, chicos. Sí, está muy prolijo. Cuidadoso está. Sí. Qué rico. Con heladito, comé. Necesito esto, pará. Vamos con una bochita de helado, un poquito de helado. Ahí está. Jiménez, Jiménez. Que ahí está. El alcohol no le hará mal, ¿no? No. No, no, no. No toma alcohol. Porque si empezamos así estamos complicados. Porque el tipo apenas vino, agarró una copita de vino y ya se la sirvió. Se dio, no, pará. No podemos sacar, loca. Yo digo, pará, rezo. Primero comé. Pará, quiero decir, Jiménez, que este plato, mirá, ¿viste? La corazonada es importante, la vida, la intuición, la percepción. Yo sabía que ese plato me iba a gustar y me gustó. ¿Viste? Bien. Mirá, va el San Mayor al aeropuerto. Vamos a ver eso. Es uno de los clásicos postres de la gastronomía que ya casi no se ven. Se hace en el momento. Es inclusivo. Sí, sí, sí. Porque te veo que está limitado. Vamos a probar. No, no, vamos a probar. O hacéselo probar a Rolo. Ay, qué rico. A ver, Rolo. Es espuma. ¿Dónde está Rolo? A ver, Rolito. Vení. Vamos a probar Rolo. Permiso. Permiso, dice. Qué color que tiene, ¿no? ¿Qué tal está eso? El Rolo, digo. Increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es espectacular. Porque además el zambayón, los sabayón, se hace en el momento. Claro. Lo que hay que hacer en el momento. Los chicos están como un nene en una juguetería. Estamos en un parque de diversión. Estamos en un parque de diversión. A ver, quiero probar alguno de estos. A menos de la presentación. Ustedes vieron la presentación. Probaste el profitería. Sí. Las gambas. Esa de dulce. Me encantó. Ya me entendió todo, Carlos. Entendió por dónde venía la cosa. Vamos a cortarlo. Mirá lo que es esto. Uy, chicos, esto. Es espectacular. Para compartir. Nunca habíamos probado esto en un móvil, ¿eh? Primera vez que probamos acá en el restaurante español. El profitería es un camino de vida, Renzo. Abierto de lunes a sábado, al mediodía y a la noche. Lo cuento porque antes de probar esto, quiero vender el lugar. Nuestros horarios son de lunes a domingo, de 12.15 a 15.30. Y de lunes a sábado por la noche, de 20.15 a 0.30. Perfecto. Y estamos en una semana especial, ¿sí? El día 20 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paella. Ah, mirá. Y para los televidentes tuyos, Jimé. Sí. Le vamos a ofrecer que aquellos que nos visiten el día 20, tanto en almuerzo como en la cena, sí. y pidan una paella, en la próxima visita, le vamos a dar un voucher de un 50% de descuento. ¡Aguante el 50 a 0! ¡Aguante el 50 a 0! ¡Lo amamos, lo amamos! Esto va a ser el Día Internacional de la Paella, es este viernes, este viernes. Mediodía o noche. Este viernes, 20 de septiembre. ¡Qué bueno! Piden una paella, piden una bebida, ¿comida de algo rico? Abonan y le damos un voucher para que en su próxima visita, ya tengan un 50. Tengan un 50% de cuánto pueden aprovechar y pedir un pulpo. ¡Claro! ¡Claro! Esto te lo da Escuela de Cocina, ¿eh? Estamos empachados de dar cosas lindas a la gente, así que me encanta que seamos parte de esos descuentos en la fuente, Jimé. Muy bien, gastronómico, el uso. ¿De la palabra Jiménez o de Renzo? ¡Vamos todavía! ¡Claro! Sí, porque Renzo es más famoso, te digo, ¿eh? Renzo es más famoso que yo. ¡Vamos! Probate los chipirones de plancha. A ver, ¿qué son los chipirones de plancha? Contanos a la gente. El chipirones es el calamaretti en su primer estadio, ¿sí? Y van hechos en su tinta, en la plancha. ¿Qué tal? ¡Mmm! ¡Qué rico es esto! Deslumbre, ¿no? Comer bien caliente eso, ¿no? Muy rico. Igual dejate un lugarcito para lavado y con manteca negra. ¿Vos sabés? ¡Qué ilícito! Y vamos a poner un poquitito de oliva. Vení, vení. Y comer lusanera. Vení que le vamos a comer. Es martes recién, Carlos. No te olvides que es martes recién. Marte y canera. Un poquitito de buena oliva. Ahí estamos. Mirá las alcaparritas. ¡Uy! ¡Dáselo a Rolo! ¿Y aquí no saben quién apareció? ¿Quién, Rolo? Pimentero. Pimentero, pimentón, le digo yo. Pimentero. El pimentón es ese. El pimentón, ahí está la lejita. Bueno, vamos a probar un poquitito. Dáselo a Rolo para que pruebe, ¿eh? ¿Qué rico es eso, chicos? Dale a Rolo. Ah, es una manteca. ¿Le gusta el Rolo? Ah, sí, le he hecho la fortuna de vuelta. Gracias, Jimeneta. Sí, sí. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no creo que no nunca. Bien. Vos nunca decís que nada, ¿no? ¿Vos lo que llegó de la Riviera Maya? Qué rico, ¿no? Yo de Playa del Carmen. Sin palabra. Ahora, dicen, dicen las malas lenguas que Rolo el viernes 20 va a venir a comer paella. Para que estén aquí 50 o la próxima. Hay muchas posibilidades. Ya estuve hablando con Carlos que el viernes ya tengo una mesa reservada. ¿Para cuántas personas el viernes? Vamos a hacer cuatro. Cuatro. Otra a los diez. Ah, ¿tus papás y con quién más? Mi señora. Por supuesto, con Laurita, muy bien. Ahora, escuchame la cosa. Es un personaje hermoso. Ya que está ahí, que pruebe la paella. Que la pruebe. Claro. Ya que está Rolo ahí para que pruebe lo que va a probar el viernes. Ah, vení, Rolo. Claro. La paella. A ver. La paella, la cual tiene mejillones, tiene arvejas frescas, tiene pulpo. ¿Qué es lo que es? Súper completa. Tiene langostinos, tiene vieiras. Le mandamos un boludo a Verónica. Ah, sí. Vue pescando todo. Muy bien, muy bien. Bien ahí. No, siquiera hay que invitarlo. Ya se trató solo. Se sacó la cuchara. Se quedó. A ver. Que se tome el cubino. Estamos a esto. Del 1 al 10, le decime cuento. 11 puntos. 11 puntos. Qué increíble. A Rolo le das la mano y se te toma el codo, ¿viste? Se la llevó. Se la llevó. Sigue comiendo detrás de la cámara. Sigue comiendo. ¿Qué, Jime, perdón? Que a Rolo le das la mano y se te toma hasta el codo. ¿Viste? Que Rolito le... No, lo invitás hoy, se queda hasta el fin de semana acá. Claro, se queda hasta el viernes. No, es impresionante. Yo quiero puntualizar, Jime, en lo que es el espacio. El espacio es increíble, Carlos. No, no, no es espectacular el lugar. El entorno del restaurante es increíble. Tenemos roble de Eslovenia en las paredes. Tenemos varias pinturas. Una de ellas es la que representa la batalla de Lepanto. El piso alfombrado. Tenemos 230 luces LED que iluminan el techo. Excelente. Y tenemos 5 arañas importantes y 36 apliques de bronce. Una arquitectura de época y durante mucho tiempo, el nuevo restaurante español fue el único lugar que estaba abierto al público para almorzar y para cenar, porque después había... Hay otros lugares como el Centro Naval que estaban reservados a un círculo más cerrado. Claro. Y desde el año 70 aproximadamente, este lugar está abierto al público para almorzar y cenar. Por eso es importante que la gente sepa que los precios son bastante accesibles y está abierto a todo el público. Está abierto a todo el público. De lunes a domingo. De lunes a domingo. Lunes a domingo, de 12.15 a 15.30. Perfecto. Todos los días, entonces. Y lunes a sábado, de 20.15 a 0.30. Perfecto. Instagram. Para que la gente los encuentre en Instagram, es importante para que la gente vea la ubicación, los horarios, el menú. Es nuevo restaurante español. Jimé, fácil de encontrarlo. Nuevo restaurante español. Bernardo de Yrigoyen, 180. Aquí en Montserrat. Y tenemos dos horas de cortesía en el estacionamiento. Ah, eso es bien. Y el lado del restaurante. Bernardo de Yrigoyen, 160. Estacionamiento. Es bárbaro. Me encanta. Dos horas para comer, degustar y no preocuparse por el costo del estacionamiento. Espectacular. Carlos, ha sido un placer. De verdad. Amplia carta de vinos. Más de 38 etiquetas de Malbec. Y los potes más deliciosos. Y te quedó la crema catalana. La vamos a probar ahora después del móvil. Maravilla. Gracias, Jimé. Muchísimas gracias por visitarnos y nos esperamos. Chicos, un placer. La verdad, se nota además todo de primerísima calidad. La comida, los pescados. Mirá lo que son esas rabas espectaculares. Qué ganas de ir a probar todo. Así que vamos a ir. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nuevo restaurante español. Para que vayan todos. A ustedes, queridos amigos. Nos tienen que mandar, chicos. Acá tónica para Raging Tonic. Para el lunes. Para el piquiniqui. Claro. El lunes hacemos festejo de primavera. Ah, de primavera. Nos tienen que mandar la cola. Citrus y la tónica. Y la pomelo. Todo. O sea, todo, Mano. Qué rico. Todo, mandamos. Manda todas las sin azúcar, las con, las que tengas. Todo. Muy bien, pocha. Y una fábrica de hielo también que nos quiera mandar hielo. Ya hacemos uno por uno y ya estamos. Alguno que nos quiera mandar unos sanguchitos. Para que no nos empanadas, no hacemos nada. Helado por ahí. Bueno. Helado. Vamos a hacer unas brochettes. Unas brochettes. De lomo, en este caso, puede ser de carne, de pollo. Pero lo más importante es cómo las vamos a marinar. El sabor que le va a dar eso. Y unas papas especiadas que no te las vas a olvidar más en tu vida, Marta. Te van a acompañar de acá a la eternidad. Mirá lo que te digo. No te lo pierdas. Vamos a embolsar la papa y a embolsar la brochette. No te lo pierdas. Y a ensartar la brochette, pocha, que le sale muy bien a vos eso, ¿eh? Muy bien. Estoy bien con ella. Especialista. Y la tenemos a Elfi, que le vamos a preguntar si le gusta la brochette. Pero sí, tenemos que hablar de la proteína al día de hoy. Que necesitamos mucha proteína, ¿no es cierto? Hola, Elfi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Venimos en tema. Venimos en tema. Sí, sí. Porque lo que va a hacer Coco es una proteína, quieras o no. Claro. Es una brochette de proteína. Claro. Que a veces es lo más fácil, digamos. Cuando uno te habla de proteína, que es un macronutriente, es súper, súper importante. Que cada vez se habla más y es importante que lo incorporemos en todas las comidas. Ahora vamos a ver bien las funciones. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo te digo proteína, lo más fácil que piensa una persona es carne, huevo, pollo. Es lo más fácil. Que está bien, obvio. Eso puede ser parte de nuestra alimentación. Pero está bueno abrir el abanico, dar más ideas, más variedades para que podamos sumar más tipos de proteína. Entonces, más allá de las carnes o del huevo, también tenemos proteínas de origen vegetal que están buenas para desayunos y meriendas. Por ejemplo, el yogur natural, idealmente si es griego, sin agregados de azúcar, educorantes. Es una muy buena fuente de proteína y va a estar bueno también sumarlo a la alimentación. Después tenemos proteínas de origen vegetal, Jime. Por ejemplo, las legumbres, que es muy importante también poder sumarlas porque además tienen otras propiedades, pero tienen muy buena fuente de proteína. Las podemos consumir solas, para eso hay que hidratarlas antes, o después podemos hacer preparaciones. Por ejemplo, hamburguesitas, hay algunos fideos que ya vienen con harinas de legumbres que están muy buenos para comprar, que son fáciles y más o menos una porción ronda los 20 gramos de proteína. Así que son opciones muy saludables y muy copadas, digamos, para variar un poco. La combinación con pseudocereales, que es la quinoa, el amaranto, también son tipos de cereales con mucha proteína. Exacto. Idealmente, cuando nosotros consumimos proteínas de origen vegetal, está bueno combinarlas. Por ejemplo, alguna legumbre con algún cereal, o con frutos secos, o con semillas. Eso genera tener una proteína más completa, ¿sí? Más completa como la del huevo o la de la carne. Genial. Y después también tenemos las alternativas de, por ejemplo, para hacer en preparaciones o directamente, más fácil, rapidito, un batido de proteína en suplemento. Claro. Por ejemplo, tenemos las que son de tipo animal, o como estamos hablando de las de origen vegetal, también tenemos de origen vegetal. Yo la que recomiendo de suplemento de origen vegetal es a MPK Protein. Perfecto. Que ya hemos hablado un par de veces, y el diferencial es importante, por eso lo aclaro. Yo lo que siempre intento a esta base, hoy estamos hablando de proteína, pero cualquier alimento que yo recomiendo a ustedes, a mis pacientes, es que sea lo más real, lo más natural posible. ¿Sí? Porque la idea es que nosotros a nuestro cuerpo lo nutramos con nutrientes. Claro. No con procesados, agregados, aditivos. Entonces, MPK Protein me da un buen aporte de proteína, así rondando los 20 gramos, que para una comida está muy bueno. Pero con no tanto agregados de aditivos, a diferencia así de otros tipos de suplementos, sobre todo de suplementos de proteína, digamos de batidos proteicos, y eso, que terminan teniendo quizás muchas azúcares, educoarantes, aditivos, saborizantes, colorantes. Que todo eso termina como anulando en realidad lo bueno que tiene a veces, no sé, los nutrientes. La proteína extra. Exacto. Entonces, en ese caso, por eso la recomendación y el diferencial, que además de no tener azúcar agregada, de que los sabores con los que yo lo... Son naturales. Son naturales, porque si es vainilla, es la vainilla natural. Si es chocolate, es el cacao en polvo. Si es frutilla, es la frutilla deshidratada. Y mismo con la banana, que es el nuevo sabor, es la banana deshidratada. Perfecto. Entonces, eso es importante. Después, ¿cómo lo podemos consumir? ¿Por qué es tan importante la proteína? Mira, la proteína en realidad es lo que a mí me va a marcar, además de tener un montón de funciones en mi organismo, la saciedad. Es lo que le avisa a mi cuerpo que yo estoy lleno. Perfecto. Entonces, tanto para una persona que quiera bajar de peso, para una persona que quiera mantenerse, para una persona que hace actividad física, para mantenerlo saludable, para todas las edades, la proteína es clave, es esencial. Y esto que te digo de la saciedad, es muy bueno para comer intuitivamente. Porque si no, nosotros es muy difícil entender cuándo tenemos hambre y cuándo no. Picoteas. Si no, estás picoteando todo el tiempo, entonces con esto es como que te sentís como más saciedad. Exacto, porque pensé en realidad que la industria en parte genera productos para que nosotros lo consumamos. Entonces, si yo, por ejemplo, hablando de la proteína, te doy un huevo duro o hago un pancake con la MPK Protein, que te digo, eso me llena. Si yo te ofrezco y te digo, che, ¿querés otro? O vos te comes un huevo, te comes dos huevos, te comes tres huevos. Estoy segura que en un momento vas a parar. Claro, obvio. Ahora, si vos agarrás un paquete de galletitas que tiene azúcar que genera placer, que tiene aditivos que no podés parar. O un paquete de papas fritas. Un paquete de papas fritas. Vos comes y no vas a poder medir y decir, bueno, yo mido mi hambre hasta acá llegué. No. No, posiblemente te comas todo el paquete. Total. Porque no podés medir vos la saciedad. Entonces, lo que tiene la proteína, ¿sí? En todos, digamos, en todas las opciones que dijimos, proteína de origen animal, opciones saladas, opciones dulces, agregar el MPK Protein, es eso que me va a dar saciedad. Me va a permitir tener una alimentación más intuitiva y más completa. Perfecto. Eso es muy importante. Clarísimo, clarísimo. ¿Y eso, por ejemplo, se consigue en farmacias o en dietéticas? Lo podemos conseguir en ambos, en farmacias o en dietéticas. Sí, lo encontramos como MPK Protein. Y otra diferencia que tiene también importante, que eso también es algo que está bueno diferenciar, es que además de la cantidad de proteína que me aporte, tiene minerales quelatados. Ah, perfecto. Entonces, a veces que decimos que no llegamos a cubrir o que necesitamos un poco más de minerales, por ejemplo, el magnesio, con toda la ayuda que tiene al metabolismo, a la recuperación muscular, o el selenio, el zinc para las defensas. Perfecto. Son minerales muy importantes. Completísimo. Entonces, se termina también completando por ese lado. Perfecto. Entonces, si yo lo agrego en un panqueque, en un yogur, en una preparación, va a terminar teniendo, digamos, va a terminar siendo una comida súper completa y saludable. Perfecto. Así que es una buena alternativa. Espectacular. Un aplauso para Delfi, clarísima Delfi, espectacular. MPK Protein, la verdad, un muy buen suplemento. Me voy con la coca por acá. Dale, Cocarda, ¿qué hacés? Bien, bien. Hablaste muy lindo en una nota que hiciste, ¿eh? Sí, le mando un beso enorme a Fabián Cataldo y a Héctor Maugheri. A Maugheri, gran Maugheri. Sí, Maugheri, un capo total. Tranquilo él, ¿eh? Para manejarse una grande revista. Muy tranquilo, sí, sí. Sí, porque además te tira tipo con unos garditos así que uno después habla, ¿viste? Porque te sentís como tan cómodo. Sí, era el living de tu casa. Claro. Te faltaban las pantuflas. Claro, y tirás un par de dardos heavy. Bueno, ella siempre dice la verdad, chico, que es importante. Yo no soy careta, chico. Qué miedo, qué miedo. ¿Qué habrás dicho? No, no, no tanto. Cosa linda. Habló lindo de la relación que tenemos. De nosotros bien, ¿no? Sí, sí, muy bien de todos. Hablé muy bien de todos. Igual el que quiere la puede ver en algún lado, ¿no? Sí, 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 se puede ver por YouTube, Caras TV. Y salió en Net TV también. Le vendía la receta a la jefa, ¿viste? Claro, sí, sí. La receta no, como se llama en la entrevista. No, dije que con vos éramos como hermanos. Y somos como hermanos, nos decimos de todo acá. Lo bueno y lo malo, ¿o no? Y el otro día me compartió el... ¿Viste que te comparte el teléfono cada tanto? Sí. De cuando nos conocemos y fotitos nuestras de cuando éramos jóvenes, Pocha. Oh, claro. Estaba Paco también. Estaba Paco también. Sí, sí, sí. Otra gestión, ¿no? Sí, otra gestión. Sí, otra gestión. Joven y pujante estaba. Sí, exactamente. Otra gestión que por eso nos la cortaron. Estaba Flor también. Estaba Flor también. Ay, qué jóvenes éramos, chiquis. ¿Qué nos pasó, chicos? ¿Qué nos pasó? La vida. Un tren por arriba. El 103. ¿Qué joven está este lomo? Qué joven está. Porque hoy vamos a hacer una brochette. Sí, qué ronita. Una para empezar, digo, para decir de alguna manera. Sí, sí, sí. Hoy vamos a hacer una brochette de lomo. Sí. Porque, bueno, nada, acá teníamos lomo. Pero la verdad, ¿qué otro corte usarías vos para una brochette? ¿Qué otro corte? ¿Qué le gustaría? ¿Cuálita de cuadrín? Cuálita de cuadrín, me gusta. ¿Bife de choriz? Bife de choriz, también. Ojo de bif. Ojo de bif. ¿Por qué estamos hablando como... Una picaña. Una picaña. La picaña, le estoy sacando este tendón, esta poneurosis, que es muy molesta y que luego después va a hacer que la carne encoja y es incómoda. Es muy importante para mí que el trozo de la brochette que uno se va a comer sea tierno, perfecto, sin nada de grasa. Así como para mí es un bocadito. Que vaya a la boca prolijo porque si no tenés que pelearlo, Marta. Exactamente, claro. Si no va a la boca prolijo. Un canto di cardenale, decía mi abuelo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Esta es la parte de la cabeza, ¿eh? Ah, mirá qué bien. El cherbelino, el capochone. Capochone. ¿Está bien? Vamos a limpiar esta parte. Está bueno que la gente vea cómo limpiar la cabeza del lomo también, ¿eh? Sí. No sé si los tiempos dan, pero bueno, vamos viendo, Fabi, ¿eh? Sí, tranquilo. Mucha suerte. Sí, loco, chavos tranquilos. ¿Cuál baño, Fabi, no? No, 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 está, debe estar por ahí. Está ahí. Está con la calculadora científica. Ahí está. ¿Ustedes cómo comen la brochette? ¿Van encarando directamente así del palo o le sacan el pedacito con la boca y se lo meten? ¿Con la mano? ¿Cómo la comenza la brochette? La primera, la parte de la punta, básicamente, pum, ahí. Sí, pero después el resto lo pongo en el plato y voy como trato, si en tenedor uso un tenedor y si no, voy acostado como Rafa, como mi perro. Ah, claro, claro, depende del evento. ¿Con ventas cómo comen la brochette? No, depende del evento. Si estás en un catering, en un parque. Ay, catering. Beso a catering full box. Tenés que darle con ahí, de la brochette, directo. Catering. Dale, dale, dale. Si no, lo ganás con la mano, por favor. Dale, catering. Con la mano. Dios mío. Con la mano. ¿Vos comes con la mano? Sí. Es más rica. Si te toca una brochette, estás en un evento, por ejemplo. Claro, sí. Si me toca una brochette, si me toca el suerte una brochette, la verdad que sí, la comería con la mano, quiero creerlo. Fíjese que el cuadrado, entre tantas charlas sobre cada uno cómo la come, la brochette, fíjese el cuadrado, porque esto la carne un 20% va a reducir, así que yo lo veo así, pero va a quedar así, Marta, ¿eh? Claro. Se queda así y se convierte en eso. Tenerlo en claro. Y no es una pavada o una brochette, chicos, ¿eh? No es una pavada. No es cualquier cosa. Nada de lo que sigue es una pavada, va a ser todo... Porque todo tiene que estar como perfectamente coordinado para que no te quede crudo una parte. Seco. Seco la otra parte. Verdad, muy verdad. ¿Vos me haces un favor? ¿Me traes una de esas bolsas? Sí, cómo no. Obviamente, por ahí vos no tenés esta bolsa y podrías utilizar cualquier bolsa, bolsa no, bolsa, en italiano, cualquier bolsa que tengas limpia, higienizada, si es la del supermercado, la lavas antes porque estaba lleno de productos, ¿sí? Bien. ¿Y qué vamos a ir poniendo acá? Cosas lindas, cosas lindas para la marinada. Un poquito de ajo, un poquitito, porque en el evento si no todos me repiten como loco. Claro. Le voy a traer un... Acá, acá, échale con esto. Qué lindo, cómo está Flor, afilada, tiene todo listo, Flor. Florcita tendría largo. Sí, mamina. Hay evento hoy, ¿no? Hoy tenemos un evento con Paco, los dos compartimos. Sí, sí, sí. Hace la zona, mi zona. ¿Se quedan a dormir ahí? ¿Y dónde los se van a su casa? No, chicos, yo hoy se recibe, mi hija le entregan el título. ¿Ah, hoy? ¿En serio? Ah, tú llegas con eterno tu día. Mi vida, sí, pero bueno, no llego yo al título. Ah, ya. No lo puedes suspender. Le mandamos un beso porque se recibe Ingenieria en Alimentos, chicos. Se reciben Ingenieria en Alimentos, le dan el título en Luján, en un teatro. Bien. Va a ir mi mamá y mi familia en representación. ¿Y luego la ves a la noche? Sí, sí, sí. ¿Se ve un rato? ¿Se toma una copa? Dejé toda la comida hecha. Bueno. ¿Qué metí ahí? Metí ajo. Metí un poco de qué? ¿De qué? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jengibre. Jengibre. Jengibre que yo ya lo pelé, como verás, y lo rayé. Esto se le va muy bien a esto, pero al pollo, a... Eso, te iba a decir, al pollo, un salmoncito también. Ah, perfecto, para el salmón, para cualquier pescado. Tienes que vender la casa. Lo de la bolsa es una soncera que me gusta a mí hacer como para variar un poco. Podría ser otra bolsa. Sí, la del supermercado, por ejemplo, la de arranque, esa de corte, ¿viste qué? Ah, que hay que tener. Hay que tener. Ah, esa es esa. Y ahí de papelera, de los amigos de la papelera. En la papelera, sí, doble A. Doble A, doble A, papler. Pepe. Pepe, no sé cómo dice papelera. Sí, siempre rayá la cebolla y si no, la podés procesar. ¿Está bien? Sí, sí, cómo no. ¿Dudas, preguntas? Ah, ¿no se pica la cebolla? Podés picarla, pero vos tenés mucha intención de picarla, vos lo que pasa es que acá te conviene que esté rayada o procesada. ¿Cómo? Viene cebolla en polvo también. Para estas cosas no te conviene. Cebolla en polvo, no es mala, no es mala. Ah, con polvo. No es mala, no es mala. No es mala, ahí va. Pum, pum, pum. Con un poco de perejil. Sí. Si tenés un espíritu muy aventurero en el paladar en la lengua, el cilantro acá, ¡ah, le queda! ¡Qué rico! Pero es muy personal, ¿viste? Claro. Es muy aventurero tu paladar. Sí, sí, el mío, puf. Sí, sí. Se pasó de aventura el mío. Claro. Un poco de comino, ¿eh? Se fue a la aventura a modo. Tanto no queríamos saber. ¿Qué tenemos acá, Marta? ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Qué es eso, Marta? Que cae así en cantidades. Qué raro. Yogur natural, yogur natural sin azúcar. Sin azúcar. Ojo, le dé bien el rótulo porque no de vainilla, porque hay uno que dice con azúcar en chiquitito que casi va con lupa, ¿eh? Sí, porque acá te meten de aranda, nos viste de frutilla. Yo utilizo mucho la lupa de celular, yo le hago doble clic y con la lupa voy viendo las cosas que no leo en el supermercado, sépanlo. La lupa, nunca la lo sé en mi vida. Mirá el dato, porque se resiste como yo. La lupa de celular. ¿Dónde está la lupa? Que no la vi yo. Tienes que hacer un, dos, tres y te sale la lupa en el teléfono de la manzanita. Sí, sí. Recontra, chico. ¿Vos la usás? No, no sabía que existía. A ver, búscala. ¿No es la cámara de fotos que le da zoom? No, mirá. A ver, sí, ponés lupa. A ver, ¿a dónde? ¿Aca? ¿A ningún lado? Sí, ahí, ahí. Sí, tiene, es verdad. Es verdad. Uno, dos, tres. Mirá. Y haces... ¡Lupa! Pará, y mostrala, mostralas. Ahí, ahí. Lo que sí ahora, por ejemplo, ahora. Ahí, vos vas poniendo ahí. Ojalá se vea, ¿eh? Y vos ves. ¡Ah! ¡Mirá! Siempre acá en este espacio mío, todo que ver con la receta siempre. Me encanta. Es muy buena, ¿eh? Voy a chequear. Gatazo. Porque la abuela está viendo cada vez menos, ¿viste? Cualquier cosa con tal de no usar anteojos se llama esta sección. Claro, yo me resisto. Sal parrillera. Yo por ahora veo bien, pero no sé por cuánto tiempo más. Y pimienta, me va a matar con los tiempos, Fabi, pero bueno. Salga un screen. Ah, ese cómo lo tenés. ¡Qué bien! No, ponés en el buscador lupa. Ah, no, me sale un screen. Ya está. Me sale un screen de pantalla. No, porque él lo tiene para que aparezca directo. Acá, de uno. A ver. No, no. Uno, dos, tres. Vos lo tenés configurado así. Claro, lo configuraste así. Sí, porque no sé, le sale otra cosa. Lo tenés que configurar, esos tres. Si no, lo buscás en el buscador. Lo que más usás. No, yo sabés qué hago, muchas veces saco una foto y agrando. No, ahora te lo configuro. ¿Qué hacemos acá? Hacemos bolsa, Marta. Hacemos bolsa todo. Mirá. Hace rato que estamos tratando, pero no lo lo hago. Traté, para que no se te abra la bolsa. Esto es importante. Vos, si querés esto, por ejemplo, yo lo dejo así. Y lo dejo así en la ladera hasta cuando quiera, porque total el olor no me va a inundar todo. Muy bien, pocha. ¿Has visto? Muy bueno. Esto sirve para un pollo en cubos, sí. ¿Qué le da el yogur? Gracias, gracias por ordenarme la idea. Corbetto, profesora. Bien. Esto lo que hace el yogur lo tierniza. Tiene una propiedad que Paco siempre sabe el nombre de eso. La caseína. Por eso somos equipo, porque cada uno aporta un pedacito. Claro. O no aportamos nada o cada uno aporta algo. Viste que son días. Bueno, y vos lo dejas ahí y en este caso, ah, tenemos uno, qué suerte. Claro, pocha. ¿Querés que lo ensartemos? Igual lo ensartamos. Sí, sí, ensartemos. Sí, queremos ver. Dale. Simple que se pueda hay que ensartar. Vos esto, unas horas en la heladera, te va a simplificar. ¿Quieres unos guantes? Sí, esta bolsa obviamente la podés lavar y reutilizar. Y la reutilizar, ¿no? Demás está a decirte. Después la tenés para este menester siempre. Igual el ajo, difícil de sacarle a la bolsa, pero usarlo. La tenés siempre para la marinada del pollo pescado. Ajo con dos puntos. Lo usás solo para eso. Bolsa sabor a ajo. Ahí está. Lo que pasa es que el guante es un chiquitito. Quedás bien ahí, ¿eh? Quedás como... Está escondido. Fue picolino, sí, de verdad. Sí, picolino. Muy bien. Ah, claro, me olvidaba de ponerle un poquito de esto, chicos. La vencia nos va a matar. Necesito un poquito de... No, porque le vamos a poner arriba también. Un poquito de punch, esto de... Así como un picor. Qué linda que es esa más. Como un picor, ¿eh? Y ahora sí, chicos, lo mezclamos. Es espectacular. Porque si no, no era lo mismo. Es espectacular, te digo, ¿eh? Está picante esta, chicos, ¿eh? Le mando un beso a Vicente, que... ¿Está mejor, Vicente? Sí, sí, está mejor. Le mandamos un besito. ¿Quién es? Uy, Vicente es un amigo de Mirta. Ah, Vicente la rusa. Ah, mirá. Que se cayó el otro día y... Qué hueá total. Todos los fines de semana va a ver la Mirta. Ah, mirá. Sí, sí. Bravo, bravo. Sí, sí, sí. Mirta tiene unos defensores ahí atrás muy potentes, chicos. ¿Qué hicimos acá? Metimos. Acá hay morrones de tres colores, ¿no? Porque, bueno, riqueza. Pero con que pongas dos, está bien. Y podés poner, por ejemplo, cebollita, cebollita morada, cebollita blanca. Me va mucho a mí el... Es muy ochentoso, pero me va mucho el trozo de panceta. Sí, no, como... Panceta con chancho. Con chancho, ¿eh? Claro, cubitos de cerdo, panceta. Ah, sí, pero con el lomo también me va la panceta, ¿eh? Y con pollo, ¿no? No, con lomo, ¿quieres? A mí con un pedacito de tomate me gusta. Con tomate también. Porque así es el tomate ahí con... Un cherry por ahí, ¿no? Vale, claro, hace un cherry. Bueno, hago uno más y ármonos solo porque quiero mostrar la papa y no sé si voy a llegar. No le quiero quitar espacio a mi compañero. Ay, qué buen compañero. Ay, qué buen compañero. Sí, sí. No, no, porque si no uno se estresa. Bueno, ahí está. Lindo carrusel este, ¿eh? Sí, lindo, lindo ensartadita. ¿Qué va a pasar con esto en la plancha o en tu par... Perdón, no te quiero manchar. ¿Qué va a pasar? El yogur se va a ir quemando, eso es normal, es absolutamente normal. Así que si vas a utilizar una parrilla, ojo, porque en general uno pone el fuego muy caliente en una parrilla. Ojo, lo vas girando, nada más que eso. Igual el lomo, ¿en cuánto tiempo lo tenés? En nada, si esto se cocina muy rápido, ¿eh? ¿Quedó una torta en ese horno o estoy mal yo? Sí, vos sabés que sí. No sé si es para mañana, el cochito de Corbetta. Ah, mirá. Los palitos de brochet los tenés en agua. Bien, gracias. Es importante, gracias Corbetto. ¿Y está Corbetto? Muy bien está, ¿eh? Iluminada. Es muy importante poner siempre los palitos de madera de brochet en agua. ¿Por qué? Porque así me evito que se me quemen, sobre todo en una parrilla, por ahí en una sartén no tanto. Perfecto. Bien, seguíamos hablando de la bolsa porque ahora viene la segunda parte. Palo y a la bolsa. Palo y a la bolsa. Papa y a la bolsa, señorita. Papa y a la bolsa. Cuatro cosas que tengo acá que capaz tenés solamente dos. Podés conseguir todas las otras. No, porque por ahí todo el mundo dice no tengo esto, pero yo las traigo hoy. A veces, la cocina a veces es cosas que puedo hacer y cosas que de ahí negociás que sí y que no, ¿se entiende? Sí. Pero es una manera de enseñar también. Esto que tengo acá que parece lecitina de soja, no es lecitina de soja, Marta. Mirá, ¿qué? Son granos de mostaza. ¿Por qué la mostaza es amarilla? Porque trae esto que ves acá, que molido, se convierte en mostaza con un montón de otras cosas más. Esta ya la mostramos y está de moda, que es la cúrcuma. Esta se consigue, chicos. ¿No? No me miren con cara de perro verde. No. Esta de acá, esta de acá, son semillas de hinojo, ¿eh? El hinojo. Mirá, el kumel. El kumel, ¿cómo se kumel? Y esto de acá es, esto que usamos acá, que es comino, es esto. Son las semillas del comino, que se muelen y se convierten en esto. Sí. Estas tres, hijitas, se van a la sartén. Ay, qué lindas, pochis. Ah, más lindas. Estamos haciendo unas papas especiadas, ¿eh? Imagínate que estamos en la India, Marta. Viajá a la India con tu mente. Viajá. Viajá, viajá. Qué fácil, qué rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, es más fácil eso que viajar, porque es un poco caro. Claro. Estás en Bangladesh. Sí, por ejemplo, por ejemplo. Y está toda la gente en la calle, las vacas sagradas caminando, todos los mercados especiados. Estás en el Taj Mahal. Todos esos aromas que consumen, ¿lo tiran por la piel? ¿Será así? ¿Huelen a eso? Sí, se exuda por la piel, se exuda por la piel, absolutamente. Sí, sí, sí. Yo conocí varios indios, indios de, o sea, de la nacionalidad india. Sí, sí. Son muy buenos cocineros los chicos. Muy buenos. Sí. Manejan las especias como nadie dijo. Impresionante. En el mundo son muy buscados como los mejores chefs de, porque tienen como una intuición en los sabores. Nacen con esto, viste, en el biberón, directamente. Es impresionante, ya. Es impresionante. Claro. Hay grandes chefs, hombres y mujeres indios en sí, de verdad. Es muy cierto. Ves que acá empezó a saltar como pochoclito y ya cambió completamente, digamos, el color. Y el aroma es como penetrante, ¿ves? Uy, te destapa todo esto, ¿eh? Qué rico. Igual la última vez que hice esto era para Mala Onda y nos salió como el tubo. No, peleamos con corbetas, ¿te acordás? ¿Cuándo? Al otro día de esto. No, no, no recordemos cosa fea. Ay, se pelearon al otro día. ¿Vos no estabas? ¿Yo estaba? Sí, estaba. Estaba, pobrecita estaba. Se quería ir de acá, pero estaba. A vos estabas. Estábamos todos y estábamos como... Igual yo me olvido de todo, soy así. Es lindo pelearse y olvidarse. ¿Sabes qué está eso? Yo me olvido, yo sé, funciona así. Lindo pelearse, es un mensaje lindo el de ocho. Lindo pelearse y olvidarse. No, pero te digo una cosa, a ver, pará. No es cuestión de pelearse, es cuestión de cambiar opiniones. Obvio, sí. Cambiar opiniones. Cambiar opiniones. No, obvio. Y después ver qué pasó, por qué nos pasó lo que nos pasó y retomar. Ah, me preguntan acá qué estoy haciendo. Vos si tenés una licuadora, en una licuadora esto que estoy haciendo va perfecto. Si vos tenés un mortero, porque en la vida alguien te regaló un mortero, ¿qué tiene? ¿Mucho bajo? No, no, no. Ah, el humo. No, impresionante el aroma. Dile, ¿puedo moverlo acá? Así no me da la tendinita. La tendinita. Ahí está. Es impresionante el aroma, chicos. Viste, no, cambia mucho, de verdad cambia mucho. Pero bueno, con que consigas comino en grano, que eso puede llegar a conseguir, está bien. No hace falta que sean todos juntos. A mí me están poniendo música de India, ¿no? Ah, muy bien. Mirá cómo sabe la pocha. Están todas. Hay una película muy linda que es 10 metros de separación o algo así, que es un cocinero de la India y un cocinero, una cocinera francesa. Una cocinera francesa. No, es espectacular. Es muy buena película. Muy buena. Algo así se llama. A 10 metros de... No, sí, sí. ¿A un Oscar o no esa película? Sí, a un Oscar. A un Oscar. Bueno, porque tiene que ver con la gastronomía y el intercambio de culturas. Ahora la cúrcuma. Bastante cantidad. Entre todos, sí, sí, obvio que sí. Si a vos te gusta el picante, es el momento de ponerle picante. Es ahora. También de ponerle sal. Bancate la pelusa. Sí, pero no pica. Esta papa no pica. Ya la probaron todos. Sí, está buenísima. Si querés, acá le podés poner una cebolla rallada en esta bolsa que vamos a meter todo esto. Le podés poner un poquito de ajo si te gusta. ¿Me siguen hasta acá o se perdieron? Sí, estamos atentos. Qué suerte, qué suerte todo. Se agota la pocha. Se está agotando la batería. Sí, porque hice muchas sentadillas con 70 kilos, no sé. Ah, ¿cuánto? 70 kilos. Con papa, papa lavada blanca con su piel. Es como una persona arriba tuya. Sí, eso estaba pensando. Uno tiene que llegar a levantar. Si está bien muscularmente, casi el mismo peso que tiene consigo. Ah, mira. Por ejemplo, yo peso como 80 kilos. Mirá. Debería tener 80 kilos encima mío, pero no llego. A los 70 me agoto. Bueno, pero bueno. En unos meses ya vas a poder. 70 está bien igual, ¿no? No está mal. Sí, no, se está mal. Sí, es espectacular. No levanto tanto. Yo levanto 30 y pico. Pero vas como increyendo de a poco, vas ganando masa muscular. Claro. La papa está lavada, es papa blanca y es con piel. Acá metimos, acordate, la cúrcuma. Metimos el comino en grano que lo molimos y lo tostamos. Metimos también la semilla de mostaza. ¿Me siguen? Bien, y metimos un poquito de sal y de pimienta. Nos falta un poquito de humedad acá. ¿Tiene sentido el aceite de oliva? Te diría que no, te diría que no. No tiene sentido, al contrario. Si a vos te gusta el cilantro, también acá. Un ajito aplastado le va muy bien, así en camisita, para que no tengas que picarlo. Y acá, otra vez, pasamos con lo mismo. Momento de frotación en bolsa de la papa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, si no tengo la bolsita, lo puedo hacer en un bol también. En un bol. Oh, se me escapó la papa. No, por favor. Se te escapó la tortuga, pocha. Chicos, ¿cómo? ¿Se puede hacer con batata en vez de con papa? Sí, con batata está muy bien, bien su pregunta. Batata boñato va perfecto. Ella es fanática de la batata. Ella es muy batatera. Unos papines, Coco. Sí, me gusta. Unos papines también. También. Esto, más allá de la broma, vos lo podés dejar en la heladera. Eso quería saber. Le confiere un sabor muy interesante a la papa. La papa acá empieza a absorber los sabores por acción de esta frotación que estamos haciendo acá. Ah, mirá, qué lindo, po. Prendete el horno, Marta. Y si tenés una parrilla en la parrilla, va a ser difícil. Únicamente que las hagas finitas. Ah, bueno. Esto tiene que ir al horno. Mirá, se lo ve muy colorida y muy fuerte. Estaba pensando una cosa. O sea, si yo lo quiero hacer, por ejemplo... Un poquito más ahí, te voy a poner. ¿Qué? Si vos lo querés, por ejemplo, hacer más rápidamente, ¿podrías tener la papa ya precocida? Sí, precocida, precocida. No cocida del todo para que te siga absorbiendo un poco del aroma y del sabor. Esto así como está, va a un horno de 180 gramos o un horno fuerte. Bien. Más o menos 25 o 30 minutos. Pincho la papa y va a estar lista. Va a dorarse antes porque tiene un montón de especias que van a hacer que se dore antes. Bien. Yo creo que estamos, ¿no? Te digo que esto está para comer, ¿eh? Sí, y vamos a la receta. ¿Qué les parece? Sí, esto es tiempo real, mirá. Vamos todavía. Para mí estamos bien, ¿eh? Ahí va. Receta brochette de lomo con papas especiadas. Necesitamos un lomo, nuez moscada, comino en polvo, una cebolla, un diente de ajo, jengibre fresco, sal y pimienta. 120 mililitros yogur natural sin azúcar, palos de brochette y vegetales para armar la brochette. Mayonesa, el manz picante. Y además, para las papas de la India, un kilo de papas, cúrcuma, semillas de comino, semillas de mostaza, semillas de hinojo, ají molido, diente de ajo, aceite común y sal. Podés echarle la salita picante por arriba, esa que dijimos antes. Va, ¿eh? Más dulce de hacer para mí, ¿eh? ¿Cómo? Qué bueno. Chicos, no sé, ¿quieren hacer algo? Fer la Locus no puede hablar, ¿eh? Un aplauso para Coco. Les aviso. Chicos, es una cosa espectacular esto, ¿eh? Ah, bueno, ¿eh? Mmm. No, exquisito. Muy bueno. Las papas son todos los de bien. Está bueno, esto va a ser mi merienda de hoy, ¿eh? Ah, bien, perfecto. Yo creo que también. Mmm. No puede ver. ¿Cómo hablamos? Sí, sí. Es una delicia. Es espectacular. Dale, después ponerme la lupa. Sí, 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 después ponerme la lupa. Muy bien, ¿eh? Me encantó. Es buena. ¿Estás con poca visión también? No, no, no. Yo sabía el teléfono. Sacaba una foto y sacaba el teléfono, pero en versión lupa, ¿no? Claro, perfecto. Sí, sí, sí. Vamos a tarta pizza. Hoy unificamos. Tarta pizza. Tarta por un lado, pizza por el otro. Dos pisos, doble sabor. Probaste el chiquito, ahora probá el grandote, ¿eh? Bien ahí. Bien ahí. Vamos, entonces, con esto que voy a arrancar por el final, no se pierdan. Arrancamos por el final, chicos, atención, ¿eh? Bien. Esto acá adentro hay una tarta a base de una suerte de fugaceta, ¿bien? Sí. O llena. Masa de tarta, que la vamos a hacer casera. Sí. Yo voy a arrancar con esto, lo voy a meter al horno, pero antes le voy a hacer una salsita. Salsa de tomate fácil. Sí. La hago siempre que funciona muy bien, que es tomate perita, cubeteado, o lo exprimís un poco con la mano. Me gusta. Si no, puré de tomate también va. Un poco de azúcar, un poco de sal. Sí, azúcar va muy bien. Respondo solo ya. ¿Qué pasó? Igual tenés un día largo, hermano, hoy, ¿eh? Sí, qué lindo día, ¿eh? Así que más vale que vencí. Se vas lejos al evento. Nos vamos juntos. No sé, vos te vas para conmigo. Yo voy más tarde, la busco, levanto a Marina y voy para allá. Ah, Marina también va. Sí, también. Marina no se pierde nada. No, nada, nada. Es impresionante. Dice presente siempre. No, Javito, nos lo mandamos a... No, no, nos quedamos a dormir. Nos quedamos un poco incómodo, pero yo pensé que vos dormías ahí. No, 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 no. Más tengo eventos familiares hoy, cuando llegue tengo eventos. Ah, no es cierto. Yo dejé todo cocido ya anoche y hoy llego hoy. Di todas las instrucciones para que caigan. Qué largo todo, ¿eh? Qué larga la vida. Mami, un pernil vegano hiciste. Claro, hice todo para veganos, vegetarianos, todo. Pipi, qué pasiste ahí, ¿eh? Sí, eso, orégano. Le puse, entonces, tomate en crudo, sal, azúcar, orégano y un poquito de condimento para pizza. Bien. ¿Querés un chorrito de aceite de oliva? Quiero chorrito de aceite de oliva. Sí, qué lindo esto. Una botellita. ¿Por dónde sale? Ahí está, ahí está. Es una, es un probeta de científico, ¿viste? Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado que no le metan nada raro acá adentro. Es la de ver quién va de esa. Sí, sí, sí. ¿Qué voy a hacer? Está cocido esto y le voy a hacer una segunda cocción en el horno. Me fijé que esté bien cocido, obviamente, el tema de la masa, más que nada. Y ahora sí, aplico salsa de tomate, una cantidad necesaria como para poder bañar, que es sabor, pero tampoco quiero humedecer mucho la masa. Bien. Así que con cariño, con criterio, sobre todas las cosas. Y luego acá tengo un mix de quesos, que esto se hace mucho más. Criterio que no nos estaría... Acá falta siempre un criterio. Algo que se hace mucho en las pizzerías, ¿viste? Que mezclan la mozarela con queso cremoso, le meten un poquito de pimienta, pimienta blanca. Sí, mira, no tenías eso. Sí, de verdad, hacen una cosa así. Ellos se hacen en la amasadora, donde amasan el bollo de capaz de 30 kilos, no, a menos, de 10 kilos de harina para la masa. En ese mismo tiran la horma entera de mozarela, la horma entera de queso cremoso, y hacen sus propias mezclas de queso para que les funcione bien cada horno de cada pizzería, ¿viste? Obvio. ¿Sabés qué? Mi mamá hacía algo que es increíble. Compraba cuando era uno chico, vendían el queso cremoso en horma. Sí, claro. Nosotros como veíamos en el campo, compraba eso para no tener que salir todo el tiempo. Sí, claro. Lo cortaba en cubitos para la pizza, que hacía pizza casera, y le ponía pimienta blanca, un poco de sal y aceite común. Lo dejaba como marinar y se transformaba en una muzarela. Era rarísimo, era como que era queso fresco, que si lo ponías quedaba como un medio aguachento, y si le hacías ese trámite quedaba muy bien. Abaratás un poco el costo. Abaratás el costo, bueno, nosotros no teníamos para muzarela, porque en ese momento también era caro. Era solo queso cremoso. Sí, solo creo que es hermoso. Y además el tema de la fundición del queso, ¿viste? Cómo funde el queso, te hago un poco de suero alguno. Y le ponía un poquito de sal, pimienta, y le daba como ese picantor de la muzarela. Era muy buen tipo. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Cómprate medio de cremoso, medio de muzarela, lo picás todo, lo mezclás todo, y ya tenés una muzarela espectacular. Sal, aceite y un poquito de aceite y pimienta blanca. Pimienta blanca. Molida. Exactamente, fundamental. Ahí lo mezclé con un tenedor, yo directamente, así como a grosso modo. Y ahora lo voy a aplicar al horno, y esto se va a un horno más o menos 180 grados, hasta que funda, ¿ok? Porque esto sería una capa que va a ser napolitana. Atención, usted, la napolitana, pregunta. La napolitana. Napolitana. La ponen con el tomate al horno o le pones el tomate cuando lo sacás del horno. No, yo la pongo al horno. Tomate al horno. Sí, al horno, tomate al horno. ¿Vos no? Están los cuatro equivocados. ¡No! ¡No! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, tomate te queda frío! No, chicos, el tomate no va al horno. ¿Por qué no? El tomate al horno se destruye. Si vos sacás la pizza del horno y calentita, acostás el tomate rápidamente sobre la pizza, va a tomar temperatura finito, le ponés el ajo. Ah, mirá. Son gustos, seguramente. No, no, no me gusta. Para mí, el tomate de la napolitana va afuera del horno. Bueno, perfecto. Pero va finito. Es tu receta. Va finito. Va finito. Bien. Bien negro, ¿eh? Bien, bien. Vos estás bien. Estamos en este lado, ¿eh? Mirá quiénes te apoyan, los camarógrafos, no los cocineros. Vos fijate. Vos fijate. ¿En qué nada estás? ¿Qué dice la colo? Los que comen, a poco. Claro. ¡Mirá el plano ese! A la pocha lo silenciaron. ¿Qué era, Ferdente ese? Ferdente. Mirá que está muy movido todo acá, pará. Sí, pará. ¿Cómo lo vos qué decís? ¿Al horno va el tomate o fuera? Ojalá lo que vas a decir, ¿eh? ¿Iba a decir al horno? No, la colo... No compre vos, Paco. Yo no metería al horno. Sí, me gusta un cachito, sí. ¿Es un cachito? Sí, no importa. Es la receta de él. Por suerte. Claro, vos tu receta es el más fresco. Es la receta de él. Es la que él quiere, lo que él dice. Si a guiso no le pones salsa, olvidate. Tomate caliente. Tomate caliente es algo que a mí mucho no me gusta. Prefiero más temperatura ambiente o apenas calentito. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, por eso. ¿Qué tiene eso? No, 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 no. No, 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 no. Un poquito de bien picada en pluma. Con su tema. Y en este programa ni te cuento, ¿no? Sí. ¿Quién es este? ¿Aute? No, Serrat. Animal. ¿Qué dijo? ¿Aute? Serrat. Por favor. ¿Es un poquito de azúcar por ahí, Colito? Sí. ¿Quién es? Qué oía musical que tiene, Paco, Chico. Ay, no, no, no llegué, ahí no llegué. Todo crudo. Sí. ¿Qué le pongo? Un poquito de azúcar siempre, fundamental. Bien, bien, bien. Un poquito de sal también, fundamental. Condimento para pizza, ¿me pones un poquito? Sí, cómo no, querido. Bien, verdeo y cebolla. Al final usan el condimento para pizza. ¿Cómo dice el corbetá? Estás a full con el condimento para pizza. Sí, claro. Vinacre. Vinacre. Un vinagre en este caso de vino tinto. ¿Está diciendo el vicariano? ¿Qué lo está diciendo? Vináquero, un vináquero. Y tengo... Achito, chicos. Tengo un poquito de... No, no, es vinagre, es vinagre. ¿Agua caliente? Agua caliente. Ah, bien. Pero un poquito, no mucho, ¿eh? No mucho, un toque. Ahí está. Bien, fundamental el vinagre. Si no tenés, obviamente, de vino, puede ser de alcohol, puede ser de manzana. Ok, ok. Guay y fundamentable. ¿Por qué es fundamental? El vinagre es... Fundamentable. Fundamental. Fundamental. Sí, bien, fundamental. Te va a ayudar a que se pseudo cocine esta cebolla, se afloje, te va a dar un poco de sabor. Ese vinagre, ese alcohol se va a evaporar durante la cocina, así que no es que va a tener gusto a vinagre, pero te va a equilibrar los sabores. Muy bien. Un poquito de agua caliente, no mucho, porque me acabo quemando. Qué lindo esto que estás haciendo, ¿eh? Qué lindo. Como una bañadera de cebolla. Una bañadera de cebolla, bien. Y me dejas ahí que afloje un poco la cebolla. A ver, ¿qué te vas a lograr? Que simplemente luego esté un poco más suave y al final... Más amigable en boca. Amigable en boca. Claro, en boca. Bueno. Ahí va completa. Ahí va. Y le das... Me puse guantes. Vos en tu casa, obviamente, tenés... Ponete, si no pasa nada. Sí. Pero dale ahí, métele como quien hace una... Después de cortar la mano, ¿no? Sí. Claro. Como quien hace... Corta los dedos. Sí, sí, entre esto y... La cebolla y el ajo es algo que perduran en la piel mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, yo con el receteo me di cuenta que la cebolla... Ah, no podés. ...le genera una repercusión ahí. ¿Pum pum? Sí. ¿Pum pum, como dice, mirá? Te da la pum pum. Te da la pum pum, papá. Te da la pum pum. No, un poco menos de cebolla. Ah, bueno, igual... Y hoy la receta... Me como medio kilo de cebolla hoy. Sí, entonces, le meto como quien hace una coleslow. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan la coleslow que hemos hecho acá varias veces? Metele con ganas. Y es como va aflojando, ¿eh? ¿Viste como afloja? Y baja el volumen, ¿no? Hoy no comas porque me voy a dar cuenta en el evento. No, no, yo no puedo. No, 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 no. Dale con miedo. Por favor. No, no, no. Para el día largo no va. Por favor, te pido. Bueno, dejamos... ¿Está libre el evento o no? Si no llovía, capaz que lo hacían afuera. ¿Ah, sí? Perfecto, vamos a ver. Bueno, gente, dejo ahí la cebolla de flemación. Situación de flemación. Bien. Tarta rápida para esta masa. Yes. 300 de harina. Sí, al revés. Masa rápida para esta tarta. Tarta rápida para esta masa, dije, ¿no? Sí. Gracias. Vamos de vuelta. Y está cerrada. Te la dejamos pasar, pero bueno, atrás de cámara no. Vamos de vuelta. Masa rápida para esta tarta. Bien, bien. Es como un trabalengüe, igual. ¿Viste? Tarta rápida para esta masa. Masa tarta para esta rápida. Se recetió otra vez. Sí, como un trabalengüe. 300 de harina. Tres ceros. Sí. 150 de agua. Bien. Bien. Si está calentita, mejor. Bueno. Esta no está muy caliente, pero no pasa nada, ¿eh? La frota ahí. La frotamos ahí. Tenemos una frotación. 50 de aceite. Bien. Bien. Puede ser de olivo común. Sí. Así huy. Sí. Mejor común. Mejor. Bien. Bien, y mezclamos acá rápidamente. Una masa que te va a servir para cualquier tipo de tarta, ¿eh? Bien. La tarta que usted desee. Es muy fácil, es muy rápida, se amasa, desarrollamos un poco el gluten y ya la tenemos lista. ¿Ustedes bien? ¿Tus cosas bien? ¿La familia bien? Sí, todo bien. Y podría ser con harina integral, por ejemplo, que seguramente mucha gente preguntará. Buena pregunta, sí. Un poquito más de agua, capaz. Un poquito más de agua o inclusive meterle un 80-20. 70-30, ¿no? Harina de avena. Un poco más de harina, decís. 70 de integral, 30 de harina común para lograr un poco. Más que nada si no estás canchero con el tema de las masas, ¿viste? Sí, perfecto. Sí. ¿La agua tibia por qué, Paquito? Bien, ayuda a la masa, te vas a quedar mucho más fácil de amasar. Y haz una pequeña precocción también, que está bueno. Vas a ver que queda más crocante luego de la cocción. Bien. Bueno. No, no, no sabía. ¿Qué pasó? No estaría coincidiendo la profesora Corbetto. Ah, sí. La poncharon justo cuando hacían tipo... Chicos, se está picando acá mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Está diciendo, ¿entendés? O sea... Es que el directo está buscando el momento, el día. No le vayas a cambiar una coma de su receta, pero en la receta del otro... Se mete. Qué bárbaro, ¿eh? No, Paco, no. No, no. No hagan enojar a Paco. No, Paco, no. Se calentó, se calentó, se calentó. ¿Sabes qué? Se calentó y con razón esta vez no puedo decir nada, chicos. Si hay algo que respetar es la receta del otro. Claro. Así es. Ahí está. Poneme música ahí para amasar. Mirá, tú. A ver, dale, dale. Poneme... Poneme un shop-end. Hay una... A favor de Paco, hay una receta de Blanca Cota. No sé si está entre nosotros. Blanca Cota creo que sí. No, no. ¿No? ¿Se fue? Bueno, gracias, Blanca. Blanca Cota hizo una receta divina que era de masa de pasta sin huevo. Era agua caliente que le echabas a la harina. Agua hirviendo. Y funcionaba por algo del agua caliente que no sé qué. Tiene razón, Paco. Sí, la masa de burritos también se suele hacer con agua caliente. Es como una precaución, de verdad. Claro. Ahí te están poniendo la música. Gracias. Dami. ¿Qué está, Dami? Sí. Gracias, Dami. Ahí está. Ahí es más. ¿Qué es esto? Blink 182. ¿Qué es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dami? Es la banda de Dami esto, me parece. Es la banda del Golden Rocket. Ah, del 80. ¿Qué es esto, chicos? Qué horror, pollo. Pará, escuchadnos. No, el otro día... Él solo lo conoce. Mierde. Radiohead. Ah, bueno. Esto no es Radiohead. Radiohead. No. El otro día mi entrenador, lunes a la mañana, 8 de la mañana, me puso estos heavy metal así. Es un poco mucho. Es un poco mucho. Claro, es un poco mucho. Y en un momento sentí como que me estaba por estallar algo. Entonces, entre la fuerza que hacía, y yo dormida, medio cosa, en un momento dije, hay algo que no me está haciendo bien. Y era la música heavy metal. Claro, claro. ¿Me pediste que cambie? Ah, no, no. No. Así era a las 8 de la mañana. Era como un montón. Qué bárbaro. Claro, sí, imagino. No, pero para mi matan es fundamental la música. Sí, te cambia un montón. Después mirá acá. ¿Esa es la misma masa que acabás de hacer? Mirá. Me la jugué toda. Voy a amasar directamente. Exactamente. No, no, mi teoría del agua caliente es que se relaja y se estira mucho más fácil. Eso sí. Claro. Bien, bien, también. Me gusta. Esa es mi teoría del agua caliente. Como nosotros los seres humanos, con agua caliente, ¿viste? Se te va a dar todo. Sí, me gusta tu teoría. Es que es cierto, con agua tibia uno como que se relaja, con agua fría te contraés. Te contraés. Claro. Y con agua caliente, claro. Claro, exactamente. Comprime. Tirate en un lago en Bariloche de agua fría. No, sí, se te contrae todo. Yo me tiré en verano, en invierno no. Ahí está, ahí está. No, pero esta es bastante más tranquila. Esta es 6 CD, sí. Claro, esta es bastante más... Un poquito más claro. No sé qué te habrás puesto vos. No, no se le voy a preguntar, pero eran... Esta es linda, Highway to Hell, ¿no? Sí. Autopista al infierno. Al infierno, claro. Igual que nosotros. Bueno. Chicos. Ahí va, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Bien, bien. Bueno, creo que va a andar bien ahí. Pongo todo aceite, eso está en la madre. Sí, ¿cómo no te aceito? Me agité como... Sí, sí. Para el gimnasio. Está bien, Paco. Ya está, hoy no vayas, Paco. Sí, ya está. ¿Cuánto me queda todo esto, Fabita querida? Cuatro minutos, qué bien. ¿Qué dices, Fabi? ¿Cuatro minutos? Menos mal que tengo una lista, ¿eh? Ah, bueno, menos mal, claro. Sí, sí, sí. Qué elástica, qué elástica. Elástica, la voy a acomodar y voy a colocar. Qué hijo que tengo ahí, mirá. Sí, este. Una base de queijo. ¿Este? Sí. Bien, perfecto. Pongo todo, ¿eh? Pongo todo, voy todo, voy todo. Todo adentro, todo adentro. Y dale todo. Ahí va. ¿Vos me metés, obviamente, otros quesos? ¿Queso azul me dejás ahí o no? Sí, Coco. ¿Habilitás? Sí. Qué rico. Un quesito azul va, re bien. La pocha porque tiene sangre azul. Sí, va. Y si no, lo que usó el otro día, el muchacho que vino de la pizza tan macanudo, Facundo Pomponio. Sí, Facu. Que tenía una próbola, le mandamos un beso, estaba muy contento de venir acá, ¿eh? Sí, le mandamos un beso. Una próbola ahumada, una probleta ahumada creo que metió, ¿no? Sí, eso me gusta. Ah, bueno. Es rico, ¿eh? Tenés que vender capaz un... Sí, un Duna Weekend. ¿Es eso o pagar la luz, chicos? Claro. ¿Es eso o cargar la sube? Claro. Dijeron que iban a sacar la sube. No, no, no. Todavía no sigue. Ah, bien, bien. Se puede pagar con otro medio de pago. Claro, se puede pagar con otro... Podés cargarlo con el celular y no tenés que ir a un lugar. Muy bien, muy bien. Gente, entonces la tapa de tarta, le colgué un poco de aceite para que no se pegue. Le puse una base de queso, le puse la cebolla que la escurrís un poquito antes de ponerla, ¿bien? No le metas todo este smoothie que le queda, ¿no? Ah, juguito no. No, juguito no. Ah, juguito no. Creo que ahí va a andar bien de cebollita. Hacete una mermelada después con eso. Sí. Ojo, la podés saltear y hacer unas cebollitas caramelizadas. Ojo, sí, sí, sí. Una máscara facial. Muy, muy ricas. Voy a hacer esto. Tengo acá una que me estiró la colo, gracias, Colito, ¿eh? Bien. Menuda que viniste, ¿eh? Sí. Voy a colocar una base y voy a dejar un pequeño reborde. Claro, y esto se va a precocinar ahora, ¿eh? Así que lo cerrás bien, directamente, que pegue ahí y voy a cortar este reborde y me voy a hacer unos papardeles, ¿bien? Che, el otro día no me corrigieron, que dije que con la Pinto estaba en... que conducía el Maca... No, es el... Williams. Sí te corregimos, en Williams. En Williams, sí. Ah, pensé que no. Sí, sí, sí. Y le quieren conseguir un lugar para que se quede en la Fórmula 1, ¿vieron? Sí, chicos, un capo. Qué capo, ¿eh? Un genio. Un genio. Además, ¿cuánto tiene? 21. 21 años. Un niño. Y vos, Paco, haciendo acá... Yo haciendo la tartapista. Yo a los 21 estaba ahí tan salame era a los 21. Cambió todo, chicos. Qué barro, claro. Vos haciendo, desflamando las cebollas. Sí, sí, sí. Peleándome con el tomate caliente con ustedes. Claro, qué pedazo de... ¿Qué edad tenés 21? ¿Qué haces? Corro en Fórmula 1 a los 21. Mirá, es una cosa increíble, ¿no? Imagínate ese muchacho lo que va a ganar, ¿no? Ya gana. Un palito, creo. Un palito. Chicos, tengo la masa lista. Esto lo voy a cocinar ahora. Y la que va a salir del horno, ¿se acuerdan cómo empezamos la receta? Sí. Fue la que me cocinamos con todo, que le puso ese tomate. Y ahora sí la voy a... Hace mil años. Claro, desde ayer. Pasaron. Tocamos 20 temas, más o menos. ¿Querés que, por ejemplo, yo mande esto al horno y vamos a la receta y después armamos la otra? ¡Pero claro! ¡Me encanta la idea! ¡Yes, yes! ¡Yes, I do! Tarta pizza. Para la masa, 300 gramos de harina, 50 centímetros cúbicos de aceite, sal, de 120 a 150 centímetros cúbicos de agua. Para la salsa, dos latas de tomate, una cucharada sopera de azúcar, una cucharada de té en sal, condimento para pizza a gusto y cuatro cucharadas de aceite. Para la fugaceta, cebolla morada, cebolla blanca y cebolla de verdeo, 200 gramos de queso muzarella y 100 gramos de queso sardo. Para la napolitana, dos tomates, perita, dos dientes de ajo, orégano, cantidad necesaria, 200 gramos de queso muzarella y 200 gramos de quesos cremosos. Corbeto llueva, Corbeto llueva. Corbeto trabaja en un saladero. Sí. Al medio, al medio, al medio. A ver, mirala, mirala. Te tengo acá. Mirá. ¡Oh! Mirá lo que yo no sabé. Mirá lo que sé. Esta quedó divina, ¿eh? Quedó hermosa esta, ché. Qué lindo. Chicos, mirá lo que yo no sabé. ¿Viste las cataratas del Iguazú, güey? Mirá ese tomate. Tenés juguaces. Fugaceta, masa, tenés una napolitana. ¿Quieren probar? Sí, sí, probemos. Queremos probar y rápido, me dicen. Claro, probemos y ya quiere que nos autoelimine el montado. Con una mano probamos y con otra saludamos. Yo no sé cómo van a probar. Está muy caliente, me parece, chicos. Está muy caliente para probar. Sí, sí, sí. El bordecito, el bordecito. Mirá la colo, pruébenla igual. Qué terrible la colo, ¿la escuchaste? No, si la colo quiere que nos quememos. Es mala la colo. Es mala. Coman el borde. Ay, chicos, mirá lo que es eso. Eso es una cosa, un aplauso para Paco. Bravo, Lene. Un plato, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Querés que comamos todo de tu mano? ¿Querés que comamos todo de ahí? Tal vez un plato, ¿no? Sí, tal vez un plato sería ideal. Si no, pegarle un mordiscón en la mano de Paco y ir a raro. Tiene una pinta. ¿Cómo está el borde? Una cosa que yo digo, no es tan caro lo que decís, ¿eh? No, no. Para, te digo... Che, no, posta, ¿qué no? No, es muy buena idea. El queso nada más y acá hay una cuchara. Ahí está. No, no tiene una pinta esto que no se puede creer. Los tenedores se fueron todos en la brocheta, no hay ninguno acá. Sí, sí, sí. No sé qué pasó. Se come con cuchara, gracias, Collo. Ahí está. No, no, no. Es espectacular esto, ¿eh? Además, está muy bien porque se cocinó todo perfecto. ¿Está bueno? Claro. La clave es los tiempos de la cocción, ¿viste? Primero una parte, después la otra. ¿Qué les gusta a Fugaceta? Es como una... Es una Fugaceta napolitana. Ah, no, no, no. Es una cosa. Qué rica está, amigo. Te digo, es una maravilla, ¿eh? Háganla, ¿eh? Una locura. Una locura. ¿Qué rica? Hoy es viernes, chico, hermano, ¿no? No, hoy es martes, todavía. Hoy es martes, chica. Nos pida una también. Tres días. Hoy es martes. Hoy es viernes, pregunta. Sí, sí, sí. No, es que tengo como un... Me atropelló la semana, los dos días que son. Tenés que ir a andar en bicicleta para relajar un poco. Claro, si no tengo, no estaría hoy. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Mañana miércoles. Hoy es martes. Lo queremos un montón. Cocina, Enrico. Mañana nos vemos, ¿eh? Gracias, Fer. Gracias, Fer. Mañana venís. Mañana viene. Gracias. Están la locu mañana con nosotros. Gracias, disfruten la tarde que les queda, la noche. Sí, sí, tarde, noche. Besos, chau. Gracias, chau. La vis. ¡Suscríbete al canal!